SER PODCAST El faro con Mara Torres ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es el bien? Hoy planteamos este reto filosófico a los oyentes porque es un temazo esto del bien. Si intentamos entender la primera definición que da el diccionario, agarraos. Dice, bien, aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprendido falsamente como tal. ¿En? ¿Cómo os quedáis? Bueno, hay 18 definiciones. Esta es la primera y la que menos se entiende, pero el resto se refieren a la utilidad, al beneficio, a satisfacer una necesidad humana. Incluso aparece la palabra felicidad vinculada a la palabra bien entre las definiciones que da el diccionario de la RAE. En todo caso, no es fácil de explicar, ni para los académicos de la lengua ni para nosotros. Porque imaginaos, un niño pequeño pinta con rotuladores un bonito dibujo en la pared del salón y te lo enseña, orgulloso de su obra de arte. ¿Qué le dices? ¿Que eso está bien o que está mal? Es un lío intentar aclararse con este tema. Pues yo pienso que deberían de cambiar la acepción a la palabra bien en el diccionario y poner qué significa mal. Porque cuando tú le preguntas a una persona cómo estás y te dice bien o qué tal la semana, todo bien, punto. Como no digas algo mal, tú sabes que todo mal. Es que eso es así. Un besito fuerte, Elena, desde Colonia. No entiendo a esas personas que, bueno, pues muchas veces dicen, bien me podría llamar, bien me podría mandar un WhatsApp, bien podría, aunque sea, preguntar cómo estoy. Y yo me pregunto todo lo contrario. Bien lo podrías hacer tú. ¿Lo puedo hacer yo, no? Yo creo que deberían de preguntárselo en primera persona. Porque lo que intentan exigir a la otra persona, bien lo puede hacer uno primero. Para dar ejemplo, para mostrar interés. Pero bien lo tiene que hacer uno primero. Porque salga de dentro y no ir exigiendo a los demás. Larga vida, Alfaro. David, desde el Altaragón. Estos planteamientos, el de Elena y el de David, son solo dos ejemplos de lo que nos espera hoy. Pero estos asuntos suelen hacer que disfrutemos mucho entre lo que aporta uno, lo que aporta el otro, el material que tenemos nosotras, lo que nos cuenten los expertos. Por cierto, al panel de expertos hemos invitado al filósofo Javier Correa, que enseguida vamos a hablar con él. Hablaremos también de la farola de Málaga, que es un símbolo de la ciudad y que querría convertirse en bien de interés cultural. Y hemos invitado a la bienquerida, que ya fue gata parda hace ya tres años, pero queríamos que volviera y justo hoy ha estrenado nueva canción. Así que hemos dicho, va, pues vente al faro. Estará con nosotros en este faro bien la bienquerida a partir de las dos de la mañana. Por cierto, ayer ocurrió algo que no pasa nunca o casi nunca. A la una y media estrenamos Suena y a las tres y media la abrigo Maika. Resultó ser una vaporeta, una plancha de vapor. Y Maika se llevó una caja sorpresa y dentro había una fotografía de toda su familia. Una fotografía en blanco y negro. Y aquello estuvo muy bonito. Total, que tenemos hoy también un Suena la vida que estrenamos, que es este. En realidad no lo estreno ahora. Lo hemos estrenado esa tarde a la ventana, se lo he puesto a Francino y a Marta del Vado. Así que ellos han hecho la primera apuesta para este Suena la vida, que es esta. Si no hubiera el tuk-tuk-tuk, diría que es alguien lavando platos. Si quiere hacer un ruido. No, es alguien clavando algo. O rompiendo algo de... ¿Podéis estar rompiendo frutos secos? Sí, yo también he pensado eso. Pero es que hay que hacer una apuesta. Venga, los dos apostamos frutos secos. Os quedáis con frutos secos. Sí. Vale. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Pues eso, pregunta Borja. ¿Están cascando frutos secos? No. No. Así que, primera apuesta descartada. No están rompiendo, cascando, abriendo frutos secos. 900-100-800, si os apetece participar con nosotros. Estamos abiertos hasta las 4 de la mañana, con el teléfono, como decimos, en directo y gratuito desde cualquier parte del mundo, desde donde llaméis. Y esta noche, para abrir este faro bien, hemos elegido la nota de audio de Roberto de Madrid. Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. El tema de hoy me ha venido a la cabeza el último concierto al que fui, que es el Dizal, y desgraciadamente también es el último de ellos. Y, bueno, al final del concierto hay una costumbre de Miquel que se mete dentro del público y justamente canta la canción, que bien. Tiene un estrebillo brutal, es una canción súper optimista y, no sé, verle ahí tan metido dentro de la gente, aunque sea súper grande el tipo, es súper emocionante. A mí se me pusieron los pelos de punta. Gracias por hacerme pensar y larga vida el faro. Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol, qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información, qué tiempo te pusiste en medio. Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor, qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. No sería lo mismo imaginarte, que poder estudiarte con detalle, usaré cada segundo que pase, para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Y qué genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno, el soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol, qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué bien que te pusiste en medio, no sería... Vale, perdón, ya paro, pero como dice Mara, tiene que llover. Y hoy podemos estar contentas porque al menos en Madrid ha llovido, que siga así. A cantar todos y a gritar esta canción de Izal. Desde Madrid, una farera más, Raquel, besitos a todos. Corporales, solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Qué bien se está cuando se está bien. Esta frase y una enorme sonrisa es lo que me sale cuando, bien acompañada o en una soledad buscada, estoy, porque así entiendo la vida, disfrutando de la última cena y estando. Y en ese momento, loca o cuerda, da paso a la melodía. Y me veo bailando, girando con los brazos abiertos y gritando. Qué bien sentirnos libres y vivos. Mirucha, Hablíquindoy. Hola Mara, equipazo y fareros. Hoy me ha pasado a mí esto que comentan algunos fareros, de que el faro y nuestra vida privada están totalmente en sintonía. Porque precisamente hace un momento estaba hablando con una prima sobre esto, sobre si no hay mal que por bien no venga. Pues mi teoría es que lo que no te mata te hace más fuerte, ya que seguimos con los refranes. Quiero decir, si sobrevives a algo muy malo, tu vida normalmente te fortaleces en algún aspecto de la vida. Bueno, esa es mi teoría sencilla de hoy. Un beso a todos. Carolina desde Valencia. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Cuánto farero nuevo! ¡Qué gozada! ¡Qué chute! ¡Qué subidón! ¡Cuánto me alegro! Nada, bienvenidos a todos. ¡Cómo mola ver cómo sube la familia farera! Lo que pasa es que lo del bien se queda corto. Yo diría... ¡Qué DPM! ¡Venga, va! ¡Que a Mara no le gustan las palabrotas! ¡Qué DPM! ¡Bien! ¡Bienvenidos a todos los fareros! Un abrazo grande, farero del kilómetro cero. ¡Larga vida al faro! En el despacho entré una chica como becaria que con el tiempo ha sido contratada para echarnos una mano a tiempo parcial. Como está relacionado su trabajo con nuestro departamento me suele pedir a mí tareas para hacer. Y antes de soltar el folio o la documentación que le doy siempre le digo lo mismo. No quiero que lo hagas rápido. Quiero que lo hagas bien. Porque es verdad. Hay que hacer las cosas bien. Hacerlas mal significa hacerlas dos veces. Cuesta el doble. Y por dignidad. Al fin y al cabo soy una persona que a veces haces cosas bien que suponen a nivel personal dolor. Entran en contradicciones con tus deseos o con lo que quieres hacer. Pero es que no sé hacerlo de otra forma. Aunque luego los resultados no sean los esperados o no sean aplaudidos. Pero hay que hacer las cosas bien. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario. El otro día una amiga mía me dice Adriana, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, muy bien. Y de repente me pongo a pensar y digo Es que estoy bien. Y seamos sinceros que vengo de una época en que bien, bien, pues precisamente no he estado. Así que disfrutando de este momento y de todos los momentos en los que se está bien. Que cuando se está mal, pues la verdad es que no se pasa muy bien precisamente. Yo cuando me preguntan por la calle lo típico ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis en casa? Yo siempre digo bien. Pero me da mucha rabia mi madre porque siempre dice Bueno... Y yo le digo, mamá, que estén B Que estén B, que no nos pasa nada No digas, bueno, porque se van a pensar que ha pasado algo y no pasa nada Que estamos todos bien Soy Adriana, dibujando letras Soy la típica persona Aprendí de mucho y maestro de poco Por tanto, muy pocas cosas las hago bien Toco la guitarra, pero no la toco bien Toco un poco el piano, pero no lo toco bien Hago maquetas, pero no las hago bien Escribo, pero no escribo bien, como me gustaría En fin, que sí, hago cositas Pero bien, bien, no Y si hablamos de hacer ñapas Pues fatal Propongo que Espartano haga unos tutoriales por YouTube Para enseñarnos a hacer las cosas bien Las ñapas Soy Chema, bibliotecario vergen Para hacer una cosa bien Tienes que hacerla cien veces mal Así que Vamos a hacer el mal Para hacer las cosas bien GES, desde Cantabria Un besito gordo A la gente guapa del faro Hola, buenas noches Soy Carmen de Huesca Hay dos bienes seguidos en noticias El primero a la persona Que ha devuelto en comisaría Un sobre con 20 decimos de lotería de Navidad Y 400 euros en efectivo Encontrados en la calle Esto ocurre hoy en mi tierra Bien por la honestidad de esta persona El segundo bien es de esos Que te hacen seguir creyendo en la humanidad Y en el trabajo bien hecho Bien a todo el equipo de científicos Del CIMA, Universidad de Navarra Que han logrado que el cáncer de pulmón Responda a la inmunoterapia Al inhibir un tipo de proteína Fareros, hoy me siento Bien, bien Larga vida al faro Buenas noches Gentes del faro Hay una cosa que me hace sentir bien Y es Preparar Recetas de mi abuela Y ahora mismo estaba cocinando Una tarta de manzana Mientras escuchaba el faro de ayer Y me ha emocionado mucho Maica de Vitoria Creo que era Acertando el sueno a la vida Y la reacción que he tenido Con el pedazo Premio que se ha llevado Me he sentido muy identificada Porque casualmente este fin de semana He empezado a rebuscar entre cajas antiguas En el desván de mis padres Y he encontrado fotos que desconocía Que no había visto nunca Y me ha hecho mucha ilusión La verdad Y me ha hecho sentir muy bien Muchas gracias Penélope Glamour Haz bien Y no mires a quién Qué bien Qué bien Hoy comemos con Isabel Cuando eres pequeño Te dicen Lo has hecho muy bien Ahora de más mayor Preguntas tú ¿Cómo lo he hecho? Bien ¿Sólo bien? Muy bien Pero muy bien Muy bien Calla ya Que al final Te diré la verdad Buena nit Paristes Cigarretta de la vall Ni B ni mal Lo importante es cero Y si lo haces B ya Ni te conté Aunque tiene contraindicaciones Sobre todo si eres un perfeccionista O te cuesta delegar Creo que es una de las mejores lecciones Que me ha enseñado mi padre Cuesta lo mismo hacer las cosas bien Que mal Y si las haces bien No tienes que repetirlas Y que cierto es No puedo con la desidia La decana que parece ser la guía De muchas personas Que pudiendo hacer las cosas De sobresaliente Se conforman con un bien Cuando no es suficiente Lo justo para ir tirando Haya cada cual Yo seguiré haciendo las cosas bien O intentándolo Porque me cuesta lo mismo Y por qué me sentiría fatal Si hiciera lo contrario De hecho Creo también Que en este mundo lleno de mala gente Hacer el bien Es un acto revolucionario Un abrazo fareros Y un beso para Mara Toro Iván Kenobi Para El Faro Bien Hola mi querida farería Está bien que dos octogenarios Hayan ganado el premio imaginario Está bien que sigamos luchando Por las pensiones De nuestros mayores Está bien que sigamos Cogiendo las calles Para luchar por una sanidad pública Aunque nos hagan oídos sordos Desde el poder Está bien que sigamos luchando Por una educación pública Para todos y para todas Y está muy bien Que sigamos luchando Por los derechos sociales Y el bienestar social Y está extremadamente bien Que le sigamos diciendo A los poderosos Que nosotras Y nosotros la ciudadanía Somos los que apostamos Por este país Y por el bienestar de todos Atlántica en Canarias Rodeada de mar Y siempre un virindis Por El Faro Hola buenas noches a todos Pues me lo habéis puesto a huevo Y sigo con la Bueno no es política Defender la sanidad Ya creo que no es un tema político Es un tema de la vida Y la muerte Con la que está jugando Isabel Ayuso Pues la verdad es que El ciudadano de bien No, no lo hicimos bien Es que lo hicimos súper bien Yo estuve en una cabecera En una pancarta En la que iba A la columna del este En la que salía Desde la princesa Y fue sublime ver Cómo confluíamos Las cuatro cabeceras En la plaza de Cibeles Y lo que ponía Los pelos de punta Fue cuando nos pusimos Todos a cantar La libertad De la bordeta Con nuestros pañalos blancos Al aire Creo que dimos Una lección de civismo Y de ganas De recuperar Lo que nos están robando Buenas noches a extensión Hola, ¿qué tal? Llamadme ilusa Si queréis Pero estaría bien Que hubiese una política De conciliación familiar Real y efectiva En este país Llamadme caprichosa Pero estaría muy bien Ir de urgencia A un centro de salud De la Comunidad de Madrid Y que hubiese un médico Para atenderte Y llamadme utópica Pero estaría genial Que la selección de fútbol En bloque Se plantase Y se negase a ir Al Mundial de Catar No sé Por aquello de que es un país Que vulnera los derechos humanos Dobranos Soy Rob Hola, buenas noches Trabufarera Esta noche Con la voz Bien jodida A mí me ronda muchísimo La cabeza La magnitud De la frase Si tú estás bien Yo estoy bien Y es que Ya puedes llevar la vida padre Ya puedes no dolerte nada Como es mi caso Doy gracias Ya puedes vivir de lujo Estar bien en general Que como algún ser querido Sean tus padres Hijos, hermanos Etcétera No lo estén Ahí amigo Date por perdido Porque es que eso Te hunde en la miseria Y te fulmina el bienestar Pero de un plumazo Así que esta noche Que me sirva el tema Para apreciar Que en este preciso instante Y justo ahora Es un placer responder Gracias Todos bien Polinesia 74 Qué importante esto Que dice Polinesia ¿No? Con qué Naturalidad Incluso frivolidad Decimos No, bien, bien Pero qué importante Es que estemos todos bien En la familia Para Sentirnos así Bien Tranquilos Como si nada Pero vamos al meollo De la cuestión ¿Qué diríais que es el bien? Así con mayúsculas Decía al principio Que es una pregunta muy compleja Pero tenemos en el faro A Javier Correa Filósofo Redactor de la revista Filosofía en Co Que publica un montón de artículos En la revista en general Que nos ayudan a entender Un montón de conceptos Relaciones con la filosofía Y además Javier es fundador De Mentes inquietas Y cada vez que le invitamos Al faro Acabamos con Algunas cosas Un poco más claras Javier Correa ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido otra vez Hola Mara Muchas gracias Por invitarme otra vez En menudo embolado Te hemos metido Con esto del bien ¿No Javier? Bueno es que Es muy difícil Pero es que es una pregunta Que nos hacemos todos Todo el rato Vamos a ver ¿Qué es el bien? ¿Tendría una respuesta? ¿Tendría mil respuestas? ¿Tendría mil preguntas? O sea ¿Tú crees que hay una forma De responder a qué es el bien? Yo creo que es una pregunta Como tú dices Muy compleja Y que tiene muchas aristas Y síntoma de eso Es la cantidad de libros Y de debates Que hay sobre el tema Yo creo que es una pregunta Que tenemos que plantearla En el contexto O sea Que la pregunta No tanto ¿Qué es el bien? Sino ¿Qué es el bien hoy? ¿Qué es el bien en nuestra sociedad? ¿Qué es el bien en el siglo XXI? Y así cuando pensamos Pues por ejemplo En un mundo hiperconectado Globalizado Donde nuestras acciones Tienen efectos en la tierra Tienen también efectos En personas que viven En países a miles de kilómetros Yo creo que ahí ya Podemos empezar a pensar ¿Qué es el bien en este momento actual? Yo creo que eso Nos aclara un poco más Por donde tirar Vale Digamos que durante siglos El bien estaría vinculado A la religión Y vinculado también A conceptos como La culpa El deber moral Hago las cosas bien Para que cuando muera Esté en el paraíso Esa es la parte Que durante muchos siglos Ha estado vinculada A la idea del bien Vinculada a la religión Pero antes de irnos Al siglo XXI Que me interesa un montón Cuéntame cómo lo entendían Los clásicos filósofos O sea, los filósofos De la Grecia clásica ¿Qué entendían Con el concepto del bien? ¿La virtud? ¿La voluntad? ¿El ser buena persona? ¿Qué era lo que ellos entendían Como el bien? Bueno, como tú bien has dicho Hoy manejamos un montón De conceptos asociados A lo moral Como la culpa La intención El pecado Que es de una fuerte carga cristiana Y eso era súper ajeno Para el mundo greco Greco-romano Para ellos se trataba Como una analogía Con los objetos Igual que se preguntaban Cómo era una buena silla Pues no sé Que fuese cómoda O que fuese de tal manera Se preguntaban No tanto el bien Sino cómo ser Un buen ser humano Y así como las sillas Tenían unas características Que las hacían buenas El ser humano Tenía aquello que llamaban Virtudes Que nos hacían Buenos seres humanos Pues templanza Generosidad Valentía Y el buen ser humano Es el que puede vivir Una buena vida Entonces la moral griega Y esto es muy muy interesante No es como la moral cristiana Una moral prohibitiva Que dice No matar Es pecado esto Si lo haces Tienes culpa Sino que es una moral Que se regula Es una moral del carácter De forjarse una buena persona De hacerse alguien excelente De pensar En qué circunstancias Y bajo qué métodos Tengo que hacer algo Para que sea bueno Vale Entonces ahora vámonos Al estilo 21 Que decías Que igual es la forma De entender El bien Hoy y ahora Y haces ilusión A algo muy interesante Que era Al bien común El hacer algo En beneficio de la sociedad Sí Normalmente A mí me gusta Que te hagas el tema Del bien común O que lo podamos charlar Porque muchos estudiosos Y algunos filósofos Plantean el bien Como si fuera Una opción individual Pues bueno Yo hago el bien O como tú decías Del cristianismo Pues hago el bien Para ir yo al cielo Pero el bien Es un tema moral Y apela a otros Yo hago el bien Con otra persona Y en nuestras sociedades Esto es lo más Lo más importante Algunas personas Incluso Lo contraponen Como un cierto bien individual Y plantean unos dilemas Que yo no estoy muy de acuerdo Como si el bien individual Estuviera puesto al bien común Como cuando dicen Bueno hay un bien común Que esté en una sanidad de calidad Pero eso se pone A mi bien individual Que es la riqueza Yo creo que es importante Señalar Que esto es un falso dilema Que esto no Que no hay bien individual Que se ponga bien común Porque todo bien Es ya un bien común Todo bien es un bien Ya con otros Que en realidad Estas personas Lo que intentan hacer Desde mi punto de vista Es esconder sus privilegios Y hacerlos pasar Como un debate moral Pero cuando nos paramos A plantearlo ¿Está bien que las personas Puedan tener un hospital O un acceso sanitario? Por supuesto Otra forma No es que sea bien individual Es que está directamente mal Claro Está muy en esto que planteas También por el momento En el que estamos Por las manifestaciones El domingo En defensa de la sanidad pública Lo que se ha podido ver Como un ataque político Que nadie dice Que no haya una parte De ataque político Al gobierno Que quiere imponer medidas Que muchos consideramos Que irían en contra De la sanidad pública Pero que en realidad No es un bien individual Es un bien común Cuando defendemos La sanidad pública Es la sanidad para todos Porque mucha gente privilegiada Podría no necesitarla Y mucha está manifestándose A favor de una sanidad pública Que es lo que decías En cuanto a lo del bien común Es un bien para todos Claro Yo creo que en estos temas Para intentar Cuando no respondan Con esto del bien individual Es mejor plantearlo Con el tema de la justicia Porque la justicia Se ve más claramente Que apela a los demás Es un acto justo Todo aquel acto Que dibuja El mejor mundo posible Para las máximas personas posibles Y es un acto injusto Todo aquel acto Que atenta Contra la dignidad O la vida de las personas ¿Es justo tener Una sanidad pública? Claro Porque dibuja Un mundo posible Para las máximas personas Y aquí no hay debate Sí, no, no está claro Vale Otro ejemplo Que nos planteabas Cuando te decíamos Que íbamos a hablar Del farro bien Desde el punto de vista De la filosofía Y que me ha encantado ¿Está mal Comprarse una camiseta Cuando no la necesito? Esa pregunta Vale Pero es que luego Viene la de después Espera un segundo Que es que la buena Es la de después Y si esa camiseta Ha sido fabricada En condiciones De semi-esclavitud Como hemos visto ahora Que pasa con la empresa China Shane Y nosotros lo sabemos Claro Aquí es con la segunda parte Donde está el dilema Porque Nuestro mundo Es Y has dado con ello En el clavo Un mundo hiperconectado Una acción Que quizás Hace 200 años Solo tenía efectos locales Que si a lo mejor Ir al mercado A comprar algo Hoy tiene efectos locales Intermedios Y globales Es decir Que genera efectos A personas que viven A miles de kilómetros De mí ¿Qué pasa cuando yo sé esto? ¿Puedo hacerme el loco? ¿Puedo decir No, yo no he montado Esta empresa? No, yo simplemente Voy a comprarlo ¿Puedo comprar tranquilamente Cosas que sé que están Perjudicando En situaciones De semisclavitud? Bueno Yo creo que Invisibilizar esto Es banalizar el mal Entonces la pregunta De nuestro siglo Es obviamente ¿Cómo no participar En estas redes perversas? Porque nosotros El mal que realizamos Día a día La mayoría de nosotros No son grandes actos No son grandes actos malvados Pero en el mundo Se llevan a cabo estos actos Nuestra pregunta Tiene que ser Como tú dices ¿Cómo participamos en esto? ¿Cuántas veces Compro yo en el SEM? Entonces ¿Puedo dejar de participar En ese proceso Y a lo mejor Comprar en local Comprar en mi barrio? Pues quizás sí Y es lo que tenga que hacer O incluso ¿Tengo de verdad necesidad De entrar en ese proceso? ¿Necesito camisetas? Bueno, pues quizás no Y es aquí donde yo creo Que está la ética De nuestro siglo Examinar las consecuencias globales Que tienen Nuestras acciones más locales ¿Tú crees que todos Tenemos un malvado dentro o no? No sé si un malvado Pero por lo menos Tenemos un conflicto ¿No? Por lo menos Tenemos siempre dos voces Y esas dos voces Está muy bien Porque es un diálogo Y nos pone en movimiento Si solo tuviéramos Una única voz Sería muy aburrido Creo que es como Están los ángeles No muy aburridos En el cielo Pues sabes que yo creo Que en general Aunque tengamos Ese conflicto Lógico y universal Yo creo que hay más gente Buena que mala Muchísima más Yo creo que también Yo creo que también Y esto me acuerdo Creo que fue que Que lo escuché también En la serie Una vez que dijo Bueno es que un poco de vino En mierda es mierda Y un poco de mierda En vino es mierda Es que el mal Contamina todo Es que es lo malo Que tiene el mal Que un poco de mal Llena todo de mierda Y que aunque seamos Muchas personas buenas O bueno yo me considero El mal hace tanto ruido Y produce tantos efectos Que a veces nos desola Pensar cuánto mal hay Pero yo creo como tú Mara Que hay mucha más gente buena Ya te lo digo Que sí que sí Que sí Que no Que te decepciona un poco Pero que la mayoría De la gente es buena Aunque nos comportemos A veces como patanes Otra cosa Javier Sabes que tenemos A la bien querida Ahora de invitada Que creo que te gusta Sí Bueno me fascina No he parado de escucharla Desde el confinamiento Que me lo pasó una amiga Y es que sube Me parece hipnótica O sea es que Me la pongo un montón Qué bien Sí Pues nada Te lo quería decir Para que te quedes despierto Porque estuve aquí Presentando Brujería de Gata Parda Pero ahora presenta Un nuevo disco Y creo que va a estrenar Una canción Que va a cantar Por primera vez En una radio en directo Y la vamos a tener aquí Dentro de un ratito En el Jaro Bueno pues me quedo Pegadísimo Pegadísimo Javier Un beso Gracias Adiós Un abrazo Mara Chao Hola Mi nombre es El guerrero de la antifrase El amor solo acaba bien Cuando no termina Muy buenas noches Estamos aquí Debatiendo Incluso alegremente Acerca de conceptos Como el bien La bondad El mal Y de repente llega a la realidad Con toda su contundencia Con su contundencia aplastante Enrique García ¿Qué tal? Buenas noches Hola Mara ¿Qué tal? Buenas noches Me gustaría decir algo Porque es una noche muy intensa Y preocupante En lo informativo Con muchos movimientos Y con muchas reacciones A la noticia de la noche Esa explosión En una aldea de Polonia Apenas 10 kilómetros De la frontera con Ucrania Estamos hablando De una explosión En una aldea de Polonia Que es un país De la Unión Europea Y territorio OTAN ¿Qué sabemos a estas horas? Bueno lo último Es la comparecencia Del primer ministro polaco Que ha hablado hace apenas Unos minutos Al término de una reunión De urgencia De su gobierno Confirma el primer ministro Que Varsovia pone en alerta Sus tropas Refuerza el control Del espacio aéreo Y estudia activar El artículo 4 De la OTAN Un artículo que implica Una ronda de consultas De todos los integrantes De la alianza Cuando uno de los miembros Considere que su seguridad Está amenazada De hecho cuenta Reuters Está contando ahora mismo Que duda Que es el presidente Del país Acaba de decir Que probablemente El gobierno Lo solicite Solicite activar Ese artículo 4 De la alianza Mañana mismo Ya este miércoles Polonia ¿Se sabe el origen Del misil Enrique? No Polonia sigue investigando El origen de este misil En un primer momento Un portavoz Del ministerio de exteriores Apuntó directamente A un misil De fabricación rusa Pero las últimas Declaraciones del gobierno Tanto del primer ministro Como del presidente Del país De duda Van orientadas Hacia la prudencia El presidente Ha dicho en otra comparecencia También hace apenas unos minutos Que aunque todo apunta A que sea un misil De fabricación rusa Polonia Aún no tiene La evidencia concluyente Sobre quien Lanzó este misil En cualquier caso El ministro de exteriores De Polonia Ha convocado Al embajador ruso En Varsovia Y exige Explicaciones detalladas Inmediatas Esto es lo último Esto es lo último Y lo que vamos a tener En las próximas horas Es lo siguiente Acabamos de conocer Que los embajadores De la OTAN Se van a reunir Este miércoles A primera hora Una reunión De emergencia En Bruselas Lo ha confirmado La portavoz A diferentes agencias Y el G7 Recordemos que Los líderes internacionales Están reunidos En Bali En la cumbre del G20 Pues el G7 El club Digamos De los países Más ricos Del mundo También van a abordar Lo ocurrido Este miércoles En una reunión De emergencia Las consecuencias Que ha tenido Ese misil Que ha caído En la aldea polaca ¿Cuáles han sido Enrique hasta ahora? Lo que sabemos Es que ha muerto Dos personas Ha muerto Dos personas Y bueno Ha activado Todas las alarmas Digamos que Evidentemente Mañana se va a reunir El Consejo de Seguridad Del país Bueno Digamos que Los movimientos Van desde El alarmismo Que esto puede despertar Pero El tono Tanto del primer ministro polaco Como del presidente Es de prudencia Es lo que están pidiendo De hecho Como te decía antes En un primer momento Un portavoz Del Ministerio de Asuntos Exteriores De Polonia Señala directamente Al origen ruso De ese misil Y ahora Digamos La versión oficial Lo que dice el primer ministro Y el presidente Es que Aunque todo indique Que el origen Sea Su origen Sea de fabricación rusa No lo pueden confirmar Pero no pueden confirmar De dónde ha llegado Ese misil Es de fabricación rusa En teoría En principio Eso sí Pero no se sabe Quién ha podido lanzar Ese misil Esa es la duda Y es lo que tienen que analizar Ni la fabricación Ni quién lo ha lanzado Tampoco es concluyente Lo de que sea La fabricación rusa Aunque todo apunta Que el origen sea Rusia El gobierno polaco Pide prudencia Dice que ahora mismo No tiene las pruebas suficientes Como para confirmar Que sea de origen ruso Evidentemente Un ataque que Rusia niega Que esté Que esté detrás Vale Pues entonces Estamos muy pendientes De lo que ocurra Mañana a primera hora En esa reunión De emergencia En Bruselas Con los embajadores De la OTAN Y también Lo que decida O lo que hable El G7 En Bali En Indonesia Donde están celebrando Esta cumbre del G20 Eso es Y luego Cuéntame algo Que nos da un respiro Para este Para este miércoles Pues vamos a Vamos a Cambiar de tono Y de registro Si quieres lo hacemos Con música Bien Si te dijera Amor mío Que este mal ha madrugado No sé No sé Que estrellas Son estas Que hieren Como amenaza Ni sé Que sangra La luna Y al filo De su guadaño José Merced Con esta versión De Al Alba Que me decías ayer Que es leyenda Del flamenco ya Que le entregan Este galardón Tan prestigioso En el mundo del flamenco Se lo han entregado hoy Lo entrega La venta de Vargas En San Fernando En Cádiz Se lo han entregado Este martes Como antesala A lo que se celebra Hoy miércoles ya Que es el día Internacional del flamenco Hay muchas actividades En muchas ciudades Aquí en Madrid Hay exposiciones Hay conciertos Yo creo que la gente Más interesante Está en Jerez De la frontera Quien tenga la suerte De estar De estar por allí Y además Hay actividades En Jerez En Sevilla No solamente mañana Sino todo lo que queda De semana Así que los que tengan La suerte de estar por allí Que vayan por nosotros Muchas gracias Enrique Cualquier cosa Entras en Dirección del Faro Y nos lo cuentas Gracias Mara Hasta luego El Faro Con Mara Torres La suerte de estar Nada te debo Nada te pío Me voy de tu vera Olvídame ya Que he pagado con oro Tu carne es morena No mardigas Vaya que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo diste Yo no te pedí No me eches en cara Que tú lo perdiste Y también a tu vera Yo tú lo perdí Me encanta esta versión De Miguel Poveda De la bien pagada Me la cantaba Mi madre un montón Y siempre me acuerdo De ella Para mí El bien Y el mal Forma parte Del mismo círculo Lo bueno y lo malo Todo lo bueno Tiene algo malo Y todo lo malo Tiene algo bueno Ese es el resumen De la vida en general Soy barquita Buscando tierra No te engaño Quiero a otra La bien pagada En la versión Y en la voz De Miguel Poveda Vamos a escuchar A estos dos siguientes Que vienen ahora Que yo creo Que se van a llevar Una alegría Y es que siento Como si toda mi vida Me hubiera estado Conduciendo A este preciso momento Pues esta canción De la bien querida Me representa Un besito Mara Equipo Fareros De Cristina La Traviesa Hola ¿Cómo estáis? No sé muy bien Qué ha pasado No sé muy bien Cómo ha sido Lo canta La bien querida En su último trabajo Esto que tengo contigo Y que está muy bien Para el faro bien A que os parece bien Un saludín De la aprendida farero De la montaña leonesa Ana de la bien querida ¿Qué tal? Buenas noches Muy bien Buenas noches Bienvenida Muchas gracias A este programa otra vez A este estudio Pero ahora estás presentando Nuevo disco Ya no vienes Como gata parda Porque ya estuviste En calidad de gata parda Sino te hemos invitado Como la bien querida ¿Sabes qué brujería Ha salvado La vida a un montón de gente En el confinamiento Te lo habrá dicho Alguien más que yo Te lo han dicho Te lo han dicho Porque era un disco Muy bonito Cuando estuviste aquí Yo apenas lo había escuchado Claro porque acaba de salir Casi como Paprika Que vas a presentar ahora Y era un disco Que tenía mucho que ver Con el descubrimiento Del amor también Me envenenas La verdad Domingo Escarlata ¿No? Un poco así Esa pasión ¿En qué ha cambiado La bien querida Como compositora Entre aquel Brujería Y este Paprika Pues Brujería Era mucho más romántico Que este Este sigue siendo Poco porque yo El amor lo tengo ahí ¿No? Es mi Mi campo de batalla Y Pero este tiene un poquito Más de mala leche También como pasamos Una pandemia Entonces tiene canciones Así un poco Más de mala leche Y luego también Hay algunos pasajes Que me he adentrado En los ritmos latinos De hecho por eso Se llama el disco Paprika ¿Sí? ¿Qué es Paprika? Paprika es pimentón Y bueno Y también tiene Aunque Tiene canciones alegres O sea yo creo que es un disco Como fresco Alegre A mí también me lo parece Pero es verdad Que tienen mala leche Las letras Algunas Algunas Es como si en brujería Estamos embrujados Hechizados Con el amor Esperanzados Y de repente aquí En Paprika Vemos la realidad Nos han dejado O La canción que sale hoy Que me ha encantado De hecho algún oyente la cita Me ha sorprendido Porque justo ha salido hoy Esto que tengo contigo Sí Que dice cosas como Eres mi nada Porque cuando me pregunto a la gente En qué estás pensando Digo en nada Es tremendo Ese tipo de relación Que describes En esto que tengo contigo Que no sé ni lo que es Descríbelo a los oyentes Pues sí Yo creo que todos Y todas hemos tenido Como relaciones Que esto qué es O sea como que Que no sabes lo que es Si es una relación O no es una relación Y bueno Un poco de esto ¿No te parece Ana Que cuando uno vive eso En una pareja Sí Una de las partes Cree que tiene una relación Pero la otra parte No la confirma Absolutamente Entonces andas ahí Como Claro ¿Qué estoy viendo? Exacto ¿Estamos viendo la misma historia? Sí Exacto Eso es Total Te nombras En esta canción Pues me hacía gracia Nombrarme Que esto Se hace mucho Ahora Los jóvenes Lo hacen Y me hacía gracia Nombrarme En esta canción Tiene aires Empieza como un poco De bachata Y luego Como las trompetas Y tal Pues es un poco Acaba como en salsa Nos la cantas Y luego comentamos Vale Es la primera vez Que la canto realmente Porque ha salido hoy Ah que maravilla La bien querida Esto que tengo contigo He estado dándole vueltas A esto que tengo contigo Porque por más que lo intento No le encuentro ningún sentido Pero de alguna manera Te llevo dentro metido Y arrancarte de mi vida Lo he probado Y no he podido No sé muy bien Qué ha pasado Ni sé muy bien Cómo ha sido Que nadie venga A decirme Que la distancia Es el olvido Y tú Eres Es mi nada Cuando la gente Me encuentra Con la mirada Perdida Y me preguntan Anita ¿En qué piensas? Y yo les digo En nada No pienso En nada Qué alegría Cuando vienes Qué pena Cuando te vas Siempre está Siempre está Mi corazón Contigo En un continuo Pensar Tú me dices Que estoy loca Y yo te digo Que sí Que sí Que sí Que sí Que sólo de esta manera Te puedo Querer A ti Y tú Eres Mi nada Cuando la gente Me encuentra Con la mirada Perdida Y me preguntan Anita En qué piensas En qué piensas Y yo les digo En nada No pienso En nada Esta es un poquito triste Es un poco triste Y estoy pensando En la de gente Que se siente Identificada Con esta letra Yo no sé Si es porque Las relaciones Ahora Con Tanto Whatsapp Y Y tantas redes Y tan poca realidad ¿Sabes? Hacen que cada uno Vea su película Bueno Es que sí Ahora Está también muy de moda Decir que no Que el amor Es como una invención Que no Que la gente No cree en el amor Y tal Pero El problema es que A la gente Le cuesta mucho Comprometerse Y claro El amor es compromiso Entonces Pues eso Con las redes sociales Las aplicaciones De ligar Y tal O sea Que yo tengo amigas Y amigos Que están hablando Pues con cinco Con seis a la vez Entonces No quieren renunciar A eso Y Y claro Yo Yo soy muy clásica Para eso Tú quieres Que te quieran bien No, no O sea Si estoy con alguien Estoy con alguien Yo no puedo estar Chateando con cinco tíos A la vez Porque es que No me da la cabeza Es que además Esta frase Esto que tengo contigo Que no sé ni lo que es Cuando volvemos a la nada Parece como que Tienes que tener Escondida la relación Es eso ¿No? Lo que alguien Vería desde fuera Como una pareja Dentro Uno lo ve como una pareja Y otro lo ve como nada Uno cree Que no hay nada Y la otra persona Cree que hay algo Entonces es imposible Ponerse de acuerdo Aunque Desde fuera Irás Hombre Estáis juntos Os decís cosas cariñosas Y que de vez en cuando Algo hay ahí Bueno Es que es difícil Encontrarse En el mismo momento En el tiempo ¿No? Esto lo digo A la otra canción Que saqué hace poco Que canto con Santiago Motorizado En la Cruz de Santiago Que es difícil ¿No? Que los astros Se encuentren en el momento Y que los biorritmos De esa persona Estéis en el mismo momento ¿No? Es complicado Me parece que he leído En alguna entrevista Que has hecho En relación a Páprica Que este disco Va de tus obsesiones De las pasiones De eso tan enfermizo En realidad Sí Que a veces Un poquito de calma Sienta bien Sí La canción esta de Batieto Que a mí me encanta Del animal ¿Cuál es? Que dice El animal que llevo dentro No me ha dejado nunca ser feliz ¿No? Es porque estás ahí Como burbujeante ¿No? Por dentro Y siempre Me pasa un poco ¿Tú crees que hay personas Que en realidad Buscan eso siempre? Que anhelan la calma Pero tú misma igual Que anhelas la calma La estabilidad O la tranquilidad Que te da una pareja Hablando esto del bien Y del bien querer Pero que después Siempre acabamos buscando El amor en su pasión Esta gente enamorada Del amor Del concepto del amor Ya, claro Sí Porque A ver De algún modo Eso también te hace sentir Que estás vivo ¿No? Pero bueno Yo he estado muchos años Con una persona Una pareja Y hemos estado bien Y yo también He seguido componiendo Porque yo que sé Pues tirar de recuerdos De fantasía Vamos a escuchar Si quieres Bueno, no sé Yo me he escuchado El disco entero Me encanta De esto que tengo contigo Pero me ha gustado mucho También la que cantas Con Jota De Los planetas No es lo mismo ¿La escuchamos juntas? Venga, gracias Gracias Los sentidos Cuando te echo de menos Cuando te echo de menos Cuando te echo de menos No es lo mismo 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 estar contigo Que estás en ti No es lo mismo 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 estar vivo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Tus naves invasoras Se han instalado En mi hangar vacío Y estos superpoderes Que nos protegen Del peligro Y el corazón Me explota, me explota, me explota No es lo mismo Cuando te echo de menos Cuando te echo de menos No es lo mismo 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 estar contigo Que estás en ti No es lo mismo 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 estar vivo, que viví, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo estar contigo, que estar sin ti, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo estar contigo, que viví. Esta sí que es una declaración de amor. Sí, me ha encantado escucharla así con los cascos, o sea, digo, qué bonita, ¿no? Es que es muy hermosa, y es verdad, es que no es lo mismo estar contigo, que estar sin ti, no es lo mismo estar vivo, que vivir. ¿Qué te dijo Jota cuando, no sé, le presentas la canción, le pides que colabore contigo, elige él de las que tienes un poco para el disco y él te dice que quiere hacer? Esta se la pasea él directamente, y es que me encanta cómo queda mi voz con la de Jota, o sea, su voz con la mía. Queda súper bonita. Y yo sí como de estar siempre pues con amigos, ¿no? Y con la gente que conozco y eso. Y entonces digo, pues con Jota otra vez, claro que sí. Las veces que hagan falta, ¿no? Si queda bien, somos amigos y... ¿Le llamas tú y le dices, Jota, tengo esta canción, quiero que la cantes conmigo? Sí, es más o menos así el proceso con él. Y era encantado. Sí. La verdad que ha sonado muy bonita, porque en todos los discos yo creo que hay una canción en la que la protagonista, quien canta, declara su amor. Que tampoco está muy de moda, ¿no? Lo de decir lo que una siente. Parece que nos tenemos que andar callando todo. Bueno, callando, haciéndonos las fuertes también, ¿no? Empoderadas, que eso también, que está muy bien, pero vamos, que también está bien sentirse un poquito vulnerable, ¿no? Ana, cuando ves que todo lo que funciona, has metido un montón de ritmos caribeños, latinos, es verdad, pero cuando oyes el reggaetón o la música que, en realidad en español, porque toda la música en español ya tiene ritmos muy cañeros, muy latinos, muy callejeros, muy urbanos, ¿te gusta, te atrae? O sea, yo entiendo que ellos no me cantan a mí, cantan a otra generación, pero bueno, he escuchado a Bad Bunny y me gusta, y digo, pues me gusta, no me lo pongo todo el rato, ¿no? Porque yo soy más de, pues a mí me gusta la balada. Y lo que te digo, que ellos no me cantan a mí ni a mi generación, pero sí, me gusta. Lo que pasa que, o sea, yo he tratado de llevar estos ritmos latinos, ¿no? Que en este momento tan intergeneracional que estamos, intergeneracional, digo, intercultural que estamos viviendo, ¿no? Porque, yo qué sé, ahora en las series sale gente de muchas nacionalidades y tal, esto, pues algo bueno tendría que tener internet, ¿no? Y, pues, me he dejado seducir por los ritmos latinos, pero lo he llevado, pues, de una forma un poquito más clásica, ¿no? Pues eso, la bachata, la salsa, que... No, no te sientes nada presionada. No. Intentas componer, y lo haces siempre desde la libertad, desde la honestidad y la coherencia. O sea, no piensas, tendrá éxito si va por este lado. No, al contrario, o sea, con meter ritmos latinos que, de esta forma, ¿no? La salsa, la bachata... Porque, por ejemplo, mira, la bachata viene del bolero, ¿no? Y, pero el bolero está como muy bien visto, ¿no? Porque es como elegante y tal, pero la bachata todavía, ahora parece que está entrando, pero todavía cuesta como verlo como... Si es demasiado popular, ¿no? Como elegante, claro, sí, sí. Y, al contrario, pensé que, digo, ya verás, los indies se van a tirar al cuello. Y, espérate, no lo sé, pero vamos. Bueno, en fin, ¿para qué sirve ya una etiqueta más que para romperla, ¿no? Pero eso sí, es que yo estoy liberada de ataduras. Yo hago lo que me sale en ese momento y lo que siento que tengo que hacer. ¿Es el séptimo disco? Sí. ¿Paprica? Sí. Bien, ¿no? Ya podemos decir que hay una trayectoria sólida porque, además, empezaste a componer tarde. Sí. Y saliste tarde al escenario. Sí. ¿Y cómo te sientes ahora cuando sales al escenario? Pues cuando mayor te haces, pues más miedo tienes. O sea, que al final no se te quita nunca el miedo. ¿Tienes algún amuleto? ¿Tú quieres estar así de hechizos? Pues últimamente tengo un amuleto que es una ficha del Scrabble que me encontré en el bolso. Alguien me la metió y le he cogido de amuleto. ¿Y no sabes quién te la metió? No, no sé. ¿Ni quieres saber? No, no quiero. Y lo llevas de amuleto, esta ficha del Scrabble. Qué bueno. Bueno, había pensado también en que escucháramos como si nada. ¿Nos da tiempo? Sí. Sí, porque también esta sí que es contundente, ¿no? La ruptura, aquí no ha pasado nada. Bueno, esta es un poco de con mala leche, una nana así con... Venga, ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar. Espero que mi recuerdo te atormente cada día. Que tú sientas al perderme todo lo que yo sentía y pases las noches en vela y veas la casa vacía. Que llames llorando a mi puerta y Dios me dé fuerzas para no abrirla y están clavadas dos cruces en el monte del olvido. A ver si alguien te abre los ojos para que veas lo imbécil que has sido, que a mí lo que no me mata me hace más fuerte, más chula, más fría. Y estoy como si nada, como si nada hubiera pasado, como si no te hubiera querido. Como si no nos hubiéramos dicho todas las cosas bonitas que un día tú y yo nos dijimos. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, la tuya es la de un niñato caprichoso y consentido. A ver si alguien te abre los ojos para que veas lo imbécil que has sido, que a mí lo que no me mata me hace más fuerte, más chula, más fría. Y estoy como si nada hubiera pasado, como si no nos hubiéramos dicho todas las cosas bonitas que un día tú y yo nos dijimos. Como si no nos hubiéramos dado todos los besos, cariño, esos besos que tú y yo nos dimos. Todos los besos, cariño, que tú y yo nos dimos. Estas son canciones terapéuticas, ¿no? Cuando las haces dices, esto es terapia. Desde luego. Oye, ¿no hay más que por bien no venga? Exactamente, claro que sí. Cuando subes un desamor así, una ruptura, cuando acaba una relación... Ahora te vas a enterar. Venga, ahora te vas a enterar y aquí no ha pasado nada. Pero cómo cuesta, ¿no? Sí. Ay, ¿cómo cuesta hacer que no ha pasado nada? De hecho, al principio dice eso. Voy a hacer todo lo posible por no abrir la puerta si vuelves a llamar. Sí. Hay un truco como para decir... Le hago desaparecer. No sé, bloquear, borrar el móvil, hacer como que no existe, evitar cualquier encuentro. Es complicado porque la cabeza... O sea, tú quieres hacer algo... O sea, tú no lo quieres hacer, pero tu corazón va por un lado, tu cabeza va por otro y ahí se... Es complicado. Ana, la bien querida, ¿qué conciertos tenemos? Tenemos uno en Granada el día 17 de diciembre. El día 17. Tengo como seis conciertos que son las primeras presentaciones de Paprika, que es el primero en Granada, luego será Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, San Sebastián. Eso ya estaríamos hablando del 2023. Estos son los primeros. Bueno, que llevarás tu ficha Scrabble al concerto en Granada. Llevo mi ficha que la tengo en el bolso, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya no es la. ¿En serio? Ve a por ella, sí. Venga. Sí, sí. Que se va a hacer un magnífico augurio para Paprika. Ya brujería arrasó. Disfrutamos un montón del disco, de todas las canciones. Las cantábamos a gritos, de forma terapéutica, en grupo, íntima. O sea que ahora con Paprika, que encima tiene más caña y tiene así, como decimos, ritmos latinos y alegres. A ver, esta es la ficha de Scrabble. Ah, encima la A. Sí. Qué raro, ¿no? La A de Anita, la A de amor. Sí. La A de alegría. Sí. La A, dije, esta es mi amuleto. Este es tu amuleto, la A de amuleto. Qué bien. Bueno, Ana, la bien querida, muchas gracias por estar aquí presentando este disco. Muchas gracias a ti, muy agradable. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti. He estado dándole vuelta a esto que tengo contigo. El Faro, con Mara Torres. Son ricas, muy pobres, se las arreglan bien. Les gusta ir al release, pero al bingo también. Pepe era atropellada, viejas glorias pasadas. Viven en un mundo de risas enlatadas. Buenas noches, calle Farera. Santiago Rusiñol, en 1917, creó un sainete muy divertido llamado Gente Bien. Y en 2016, la cubana se basó en esta pieza para hacer la obra musical Gente Bien, sobre los nuevos ricos de ayer, de hoy y de siempre, donde los personajes no paran de aparentar y quedar bien. Que, como ya sabemos, es más viejo, que me hará chorrillo. Ahora que lo pienso, podría haber contado esto yo en el faro aparentar. Pero bueno, que lo traigo aquí, que la cultura siempre viene bien. Y para terminar, cantaría algo de la bien querida, pero no. Aunque la adoro, creo que como he hablado de postureo y de ser bien queda, pues que menos que cantar algo de las bistecs. Señoras, señoras bien, señoras fetén, capitalistas chochocentristas. Soy el sileno de calle Brevena. Uy, espero que esto me haya fijado. Ha, 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 ha. Señoras bien, señoras fetén, capitalistas chochocentristas, señoras mal, señoras partán. Hoy he mandado una noticia superbién. Y es que tengo Navidad, tengo Navidad, tengo Navidad, pensaba que no iba a tener, pensaba que me iba a quedar en Málaga, pero no va a ser, porque tengo Navidad. Me han dicho que en diciembre ya está en domicilio, entonces, ¿o qué era así? ¿Cuándo es cosa lo festivo en los fines de semana? ¡Yate! Ya, más que falta que nervitas, pues se porten bien conmigo y me van a llorar, porque puede que se que me vaya y le diga adiós con el corazón. ¡Oh, yeah! Es un grupo que creo que se llama así y tiene una canción que se llama así. Luego están las fases de abuelo, que por la noche dicen, ¡Ea, qué bien! Otro día que hemos cenado. Y luego está buenís muy bien, que también está muy bien. Soy la del máquina. O sea, cuando dan el discurso de lo mucho que te quiero delante de 100 personas, me da una vergüenza. Es que lo paso mal, yo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me duele. Yo, de hecho, he pensado en casi todas las bodas, menos en un par, he sentido esto, pero no me he dado cuenta, ¿no? De decir, joder, yo me estoy retorciendo aquí. Porque es gente, normalmente, que te cae bien o la que quieres, la que vas a la boda. Y les estás viendo haciendo así. Y dices, me cago en mi vida. Pero ¿para qué? Y además, lo estás pasando mal porque te da vergüenza. Claro, pero ellos se la están gozando. Yo siempre decía, pues si esto es lo que ellos quieren, pues fenomenal, ¿no? Cada uno disfruta con lo que es la vida. Pero en el fondo yo estaba diciendo, me cago en mi vida. Y los que hacen bailes o cantan juntos. Hay muchas cosas. Hombre, pues, tío, te digo una cosa. Puesto a casarte, por lo menos, o sea, te vamos a apagar el cubierto que nos obligáis, pues a mí me parece bien que nos bailéis, nos cantéis y nos deis espectáculo. Este es un fragmentito de buenísimo bien. Estamos escuchando a Quique Peinado, a Burke y a Enar. Qué bien, qué bien, hoy comemos con Isabel. Hoy comemos. ¡A tú, no es Isabel! Qué bien, qué bien, qué bien, hoy comemos con Isabel. Y qué bien se está cuando se está bien y qué poco hace falta para estar así de bien. A mí, el otoño me encanta y me sienta muy bien parar un poco después del verano intenso. Y los cambios también me vienen muy bien. Aunque qué bien sienta también la rutina, la calma y la paz de la vida tranquila y normal. Que hay obligaciones y deberes, pero hay que hacer siempre algo que nos guste y nos haga pasárnoslo bien. Hoy, un largo paseo con mi madre por el campo, que sienta muy bien. Recoger nueces y almendrucos y una buena ducha, que me hace tanto bien. La comida familiar ha ido muy bien. Y después he ido a la biblioteca y estaban libres los dos libros que quería llevarme prestados. Y hoy martes es día de buenismo. Bien, que qué bien está este podcast. Así que hoy todo me ha salido súper bien. Eso sí, quien bien te quiere no te hará llorar nunca. Que todas seamos bien queridas. Un besico de Alicia. En mi infancia había un grupo musical que se llamaba Parchí, que tenía una canción que se llamaba Bien, bien bravo. Bueno, pues yo he hecho la siguiente versión para el faro, para darle bienvenida a todos los fareros que ayer se animaron a mandar su primer audio. Va por vosotros. Bien, bien bravo, bien, bien bravo. Nuevos fareros se han sumado. Su primer audio han mandado. Y ahora seguro están enganchados. Saludo a todos y bienvenidos. Soy Mercedes de la Nubia con gafa. Bien, bien bravo. Hasta ahí hemos llegado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Después será más complicado. Hola, buenas noches. Qué bien se estaba sentados todos los hermanos en el sofá. Qué bien se estaba aunque la tele fuese en blanco y negro y solo hubiese dos canales. Qué bien se estaba aunque no hubiera calefacción en el pasillo. Te quedases como un chupón cuando salías de esas faldas camillas tan acurrucaditos los cuatro. Y qué bien cómo se paraba el mundo cuando salían cuatro personas mágicas y decían ¿Cómo están ustedes? Y decíamos nosotros como si nos escucharan ¡Bien! Besos, Maite de la Mancha. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo están ustedes? ¡Más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Pensando en lo que yo no había hecho nada bien en mi vida, me acuerdo de la vez que yo fui a pasar el psicotécnico para sacarme el carnet del coche. Y me dice la chica, oye, perdona, no has hecho nada bien. Y le digo, bueno, es que a lo mejor tú no me lo has explicado bien. Y me dice, bueno, igual estabas muy nerviosa. Aún así te lo voy a dar. Y pienso, claro, pagando se consigue todo. Cosa que cuando salí dije, pues tampoco esto me parece bien. Que conduzco muy bien, no es por nada. Que nadie se alarme. Que me gusta mucho la frase de Espartando cuando la sacáis. A mí me parece todo bien. Y luego, no me parece bien como dais a veces los fios. Para mí el radiador de limón era un fio en toda regla. Pero ya me conocéis, que yo por detrás os digo muchas veces lo que me parece bien y lo que no del programa. Aunque luego siempre me arrepienta. Un besito, viajera y más. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. El radiador de limón, no, no. El radiador de limón con el exprimidor de naranja teníamos que haberle dado un fio. Pero Lala es tan radical que dice, no, porque cuando estás rayando limón no cae ningún líquido. Y tiene razón. En parte, tiene razón. En todo caso estoy pensando que la persona que mejor se lo ha pasado hoy es Rocío la de Júbar. Esta que ha dejado esta nota de odio en la que está tan contenta porque va a pasar, no sé, los fines de semana libres de Navidad o lo que sea. Que no, que estaba tan pletórica que apenas la entendíamos. Estaba, que no cabía en sí de júbilo. Así que lo celebramos con ella. Está a punto de entrar ya Elena, pero a ver qué se cuenta Farera Sinmarva. A mí lo que me sienta súper bien es levantarme por la mañana entre las seis y cuarto, ocho y media hora de Katmandú. Y en vez de ponerme inmediatamente a mirar en Instagram, me pongo mis cascos y me pongo el faro que está en vivo y directo. Mara, a lo mejor riéndose de mi imitación a Shakira. O todos los fareros nuevos que mandaron notas de audio ayer. Porque sabéis lo que sienta súper bien. Ver cómo se hacen las cosas, no porque se te van a dar bien, sino porque te lo vas a pasar bien. Así que, bienvenidos fareros. Suága tan sapailai en Nepalí. María, la Farera Sinmarva, desde Katmandú, Nepal. Donde no hay mar, no hay faros, pero sí hay fareras. Y ya está la mar de bien. Namaste. Buenas noches, fareros y fareras. ¿Qué decir tiene que preferimos el bien sobre el mal? Y simplemente, bien, coño, bien. En esa opinión participo yo también, por eso, un cordobés de Alcolea. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Así que no se trata de hacerlo bien, que lo hacemos. Obviamente. Obviamente. Sino de pasarlo bien. Efectivamente. Me ha gustado mucho que Sireno, que es un señor total, es tu rollo y el de patata frita. Exacto. Nos tienes muy pillado el flow. Sí, pues que Sireno haya traído las bistecs, porque llevaba yo buscándolas un montón de tiempo diciendo, pero por favor, estas cantantes que son como las supremas de Móstoles, pero más jóvenes, que no hacía más que preguntar, que tienen una canción, que aparecen en un hotel. Pues no dio la turra a Mara una tarde. Sí, y era incapaz de recordar el título de la canción. Madre mía, maravilloso. Sí, sí, pues aquí las tenía señoras bien, señoras Fetén, que ha traído Sireno a este faro bien. Y esa te la sabes, ¿no? Esta hombre, es que aunque no son de tu época, no son de tu época, nena. Yo soy intergeneracional y vieja como yo sola. Tú todavía dices David Summers y no David Summers. David Summers, me encantó. Que ya un día nos va a pasar, porque ya con la broma, ja, 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 ja. Ya es como, ay, David Summers. Y un día nos pondrán la cara roja por esta mamarrachada. Muy divertido. Totalmente de acuerdo, por cierto, con Viajera y más. Me río yo de las disputas en el Congreso, con las disputas que tenemos nosotros, con los criterios del Sona de la Vida. Porque es que Lala es, pero del puño cerrado, que es que es una cosa loca. Radical total. ¿Hay limón? No, limón no. Porque no está imprimiendo. No hay. Dices, jo, Lala, por favor, un poquito de generosidad, que es que así no hay Dios que lo acierte. Sí, sí, pero es verdad, eh. Tendría... No te pongas en su parte. O sea, sí, tendría que haber una base en este concurso. Unas bases, quiero decir, no una. Claro, te lo inventaste tú. Unas bases. ¿Qué hiciste bases? Sí, no, las voy a redactar. Buenas noches. Pero tendría dudas con lo del rayador de limón, como Lala. Porque hay que tener en cuenta que hay cosas que sí que confluyen. Por ejemplo, una cosa manual, está en la cocina, hay una fruta. Es un limón. ¿Cómo que hay una fruta? Sí, pero no hay líquido. Es un limón. Pero no hay líquido. De verdad, si soy yo, le voy a pedir a Borja que me deje a mí poner el dedito del clean, clean. No sé qué decirte. Está difícil eso en la vida de hoy, del que he estrenado hoy, que me han dicho Francino y Delvado que estaban cascando frutos secos. Tenían un par de apuestas, pero es que se lanzan a soltarlas en la antena y le hacen una lista y les he tenido que decir, ¿no? Hay que apuestar por una. Apueste por una. Y entonces han apostado por los frutos secos que no son. Pero me dice Lala que haya más. ¿Lo escuchamos un poquito juntas? Sí, 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 sí. Bueno, aquí están pasando cosas. No me digas. Aquí están pasando cosas. Eso sí que es una pista. Aquí están pasando cosas. La verdad es que si no lo supiese, lo vería dificilísimo. Dificilísimo, dificilísimo. Estoy perdida. Solo diría que ocurre en una cocina, pero no lo sé. No digas nada, Borja. No digas nada. No vamos a dar pista desde el momento. Venga, suena la vida al 900-100-800. Estamos cogiendo carrerilla. La vida ayer fue llegar y... Y besar al santo. Yo tengo muchos refranes religiosos. Sin ser yo nadie de todo eso. De todas formas, te voy a decir que hay un montón de oyentes que han convertido su nota de odio en un refranero hoy. Sí, sí. No han entrado todavía, no, Lala. No sé si luego de tres a cuatro, si no, nos dejaremos para el domingo. Pero hay oyentes que han ido hilando un refrán con otro a partir del bien. Venga, pues luego a ver si nos da tiempo y si no después de los farolillos. Voy a todo trapo. Pero tú, ¿tú qué dices? Gente con la gente que tiene... ¿Gentes al fero dices? No, no, no. La gente que tiene dinero. Sí, la gente de pija venía de arriba. ¿Dices gente de bien o gente bien? No, no, no. Gente de bien para mí es gente de buena voluntad. Bien. Gente bien es a la que tú te refieres de pijerío. Bien, pues yo digo gente de bien. Entonces, hoy hemos tenido otra disputa, que parece que estamos el día riñendo, en redacción, y había un lateral de gente bien y otro gente de bien. Como yo digo gente de bien, voy a decir gente de bien en esta piecita que he montado. Pero me hago... Voy a hacer referencia a la gente que tiene guita, que tiene pelas, que vive a todo trapo. Gente de bien. Hoy voy a hablaros de los pijos desde un punto de vista ideal. Ese ideal que vemos en televisión de gente feliz, que las preocupaciones que tienen están más relacionadas con gestionar su amplia agenda social que con madrugar, trabajar y pagar facturas, por supuesto. Ya sabéis, esas personas que están siempre bien. De este perfil de gente habló hace unos días el grandísimo Marc Giró en la ventana de la tele y dijo cosas como esta. Es que nosotros queremos ser pijos al fin y al cabo, porque tú conoces a alguien que quiera ser pobre. No, no, tú niño que quieres ser de mayor, yo pobre. Yo no conozco a nadie que quiera ser pobre. La gente quiere ser pija porque los pijos tenemos la sensación, en líneas generales, la gente de clase media, la gente de clase media de pauperada, los desgraciados en general y los pobres de necesidad, tenemos la sensación, tenemos la imagen de que son personas que viven bien, que están bien. Si es que te lo dicen ellos, ¿qué tal? ¿Estoy bien? ¿Estamos bien? No, nos atrae el pijo, nos atrae el blin blinazo del pijo, porque queremos estar tan bien como aparentan estar ellos. Y la verdad es que están bien de verdad. Que esa es una cosa que hay que constatar, digamos, es verdad. Lo de que estén bien de verdad, no lo tengo claro. Que sus preocupaciones son más livianas que las del resto de los mortales, no tengo duda. Fareros, vamos al tomate. Efectivamente, vamos al tomate. Por ejemplo, a Carmen Lomana le preocupa muchísimo que la gente piense que nada en millones, pues porque le guste vivir bien, vestir bien, oler bien, se lo contó a Pepe Villuela. Porque yo estoy convencido de que la gente cree que tú tienes muchísimo dinero. Pues sí, ha sido un sanbenito que me han colgado, ¿no? A lo mejor da la sensación de que tengo más de lo que tengo, porque me gusta vivir muy bien, me gusta vestir bien, y aquí parece que te lavas, te peinas y te vistes bien, y ya eres una fija muy tibionaria, tonta peribola. La gente de bien quiere tener vidas de bien. Leñe, es que no hay vuelta de hoja. Y punto pelota. ¿Qué más hace la gente pija? Pues cosas tan maravillosas como respirar. Y dicen, no señora, respire, respire, tranquilícese. Eso es de pijo, o sea, realmente respirar o relajarse, tranquilizarse, pero respirar simplemente es de pijo, porque ¿quién tiene tiempo para...? A mí cuando me dicen, tranquilízate, tranquilízate tú, pero ¿cómo nos vamos a tranquilizar nosotras? Y nosotros estamos agobiadísimas entre tener que trabajar y tener que divertirse, que esa es otra, porque tú tienes que trabajar y luego tienes la obligación de llegar a tu casa y verte 400 series de Netflix, la HBO, el filming, leerte no sé cuántos, estar bien formada, todo este rollo. Ellos pueden respirar, relajarse, tienen tiempo. Tienen tiempo, por ejemplo, para hacer y decir chorradas. Aquí, Álex Guibaja. Toc, 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 toc. Súper feliz semanita, bebés. Recuerda siempre esto, por fizz, plizz. Eres único, inigualable y, sobre todo, insuperable. Obvio. Y ya por último, porque se me acaba el tiempo, por supuesto, quería destacar otra grandiosa ventaja que tienen los pijos, que es dormir con su ídolo, efectivamente. ¿Qué posibilidades tengo yo de que Rosario Flores duerma conmigo? Ninguna, ya os lo digo. Ay, qué pena. Una pena. Pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Ay, ay, ay. Pero si eres Julio Iglesias Jr., las puertas se te abren de par en par, se hacen giratorias, tienen sensores automáticos, aromas que lo envuelven y un día cualquiera te despiertas, pues con Michael Jackson sobando en tu habitación. Me acuerdo cuando era muy pequeño, de incluso Michael Jackson. ¿Qué me estás contando? Michael Jackson en tu casa. No, Michael no, Michael. Michael Jackson. Michael Jackson. Dos medias durmió en casa. Durmió en mi habitación. ¿Qué? ¿Cómo? Creo que lo que más te impactó es ver que tu padre era más negro que Michael Jackson. Exactamente. Exactamente. Cuando estaba montando este cortecito de Julio Iglesias Jr., de repente he pensado. Con Arturo Valls y Manuel Fuentes. Exacto. He pensado. Y esta persona, exactamente, ¿a qué se dedica? Hizo suspiritos en ese mundo de la música. Hombre, aquí lo tenemos. Justo no canta, hijo mío. No, pero cantar canta. Lo intenta. Lo intenta. Lo intenta. Me vendría muy en un faro, que se hiciera farero. Muy bien. No, para cantar, digo, para cantarlo todo. Es que yo esta canción la he escuchado alguna vez en mi vida. Debió ser conocida en algún... ¿Esta canción? Claro. Claro que sí. Te mató el verano o algo así, no sé. Su One Fit Wonder. Lala dice que Nanay del Pirulín. One Fit Wonder. Que, pues no sé por qué últimamente se habla mucho de... O hablamos mucho en este programa de Julio Iglesias Jr., Julio José. Ajá. Mucho es ayer y hoy. Correcto. Dos días consecutivos. Pero a ver si ahora de repente está preparando su salto al mundo celebrity. Porque sabes que sale en el programa de Ana Mogarde y Arturo Valls. Ahora le traemos aquí con el Michael Jackson. Hay una saga ahí. Hay una saga ahí. La saga Iglesias, pero igual tiene cosas que decir. Tráeme a Caico, Elena, que nos ha dejado una cosa muy chula hoy. Aquí lo tienes. Buenas noches, fareras y fareros. Como dice el refrán, cuando viene el bien, mételo en tu casa. Pues eso, acabo de ver la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube que le han dado al... Nadie sabe nada y creo que podemos conseguirlo. Creo que el faro puede conseguir esos 100.000 suscriptores y que Borja por fin tenga esa placa tan bonita en su casa. Para que antes de irse a trabajar se peine un poquito y le den un besito en los morros. Así que nada, a seguir haciéndolo bien, que ya sabéis. Haz bien y no mires a quién. Buenas noches, Caico desde Cerceilla. A por la placa. Lo de la placa genial, Caico. Lo de la placa, Caico. Estamos a punto de conseguirla. Porque nos la dan con 100.000. Y estamos en 59.900. ¡Oh! Caliente, caliente. Esto está hecho. Lo que no me entera muy bien es lo del besito en los morros. A nosotras, a Borja, ¿quién, a quién? ¿Viene Caico? ¿Se lo da a Borja? Yo lo he entendido así. Estará tan satisfecho Borja cuando tenga en el mueble del vestíbulo su placa de los 100.000 suscriptores en YouTube que cada tarde cuando salga de casa dará un besito a la placa. ¡Ah! Ok, fenomenal. Por las cosas bien hechas, Borja, di que sí. Se peinará en el espejito de la entrada y un besito a la placa. ¿Te parece eso? ¿Es eso? A ver, por favor. Esta es la canción que te sonaba. Hombre, pues me pincha Lala por el pinganillo. Me dice, a ver, mamarracha. Lo de mamarracha no me lo dice porque ya es fina y elegante, no como yo. Y me dice, te suena, porque es de Cyndi Lauper esta canción y es este gran temazo, mucho mejor cantado que por el gran... Borja, Julio José. Pon, por favor, a Julio José. Joder, es que la comparativa maravillosa. Su versión, su aproximación. ¿Cuál te gusta más? Porque te veo entusiasmada. ¿Yo? Sí. Yo ya sabes que me puedo contenta con nada. Poca cosa que me des, la celebro. Eres gente... De bien. Hay oyentes, hay oyentes para solo la vida. Los vamos a recibir después de las noticias de las tres. Ya sabes que está la noche movidita, preocupante también, con el asunto de ese misil que ha caído en una aldea de Polonia. Así que veremos si nos actualizan los compañeros informativos que andañan por aquí. Hasta mañana, Elena. Adiós. Y no, con esto de ponerme contenta con poco, yo como lo que dice espartano. Ay, me parece todo bien. Dentro de unos límites, por supuesto. Noticias, volvemos enseguida. El Faro con Maratón. Vale que tu ego esté lleno de adornos y no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo es cuence más porque es reciente. No se va a curar y quemas la... No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad es que nada es tan importante. La verdad es que nada es tan importante. Está siendo esta noche muy musical en el Faro porque a las canciones habituales que abren cada hora o que citáis vosotros hemos sumado la presentación del nuevo disco de La Bien Querida que además citabais Sireno y El Aprendí de Farero y Cristina La Traviesa y alguno más me parece que citaba La Bien Querida que es una artista que nos gusta muchísimo y hemos tenido el lujo de tenerla aquí presentando y cantando. Por primera vez en directo y ante un público que éramos nosotros pues uno de los temas de Paprika que sale el viernes. Y aquí tenemos a Viva Suecia con esta canción, El Bien. Pertenece al disco que sacaron hace unas semanas titulado El amor de la clase que sea. Hola, ¿me pasáis con Bergoglio? Sí, sí, el papá. Hola, Francisco. Mira, que te quería decir que yo creo que tendríamos que darle una vuelta a lo de las bienaventuranzas, ¿eh? Porque mira, sí. Bienaventurado el que llora. Yo una de ellas. Pero, uff, siempre ahí. Bienaventurado el que pasa hambre y se... Otra que es de las mías. Pero, mira, yo creo que una actualización viene bien. Bienaventurado el que paga el recibo de la luz sin mirar cuánto le ha subido este mes. Bienaventurada la que tiene un novio que la... Bueno, no vamos a indagar tampoco en precisiones. Pero que sí, que sí, que yo también bienaventurada por tener salud. Y todos, bienaventurados por tener este faro. Y salud para todos, que soy Paloma Brava. Hola a todos, soy Kenia de Valencia. Bien, pues esta palabra a mí me parece que es una palabra comodín. Que sirve para todo, para lo bueno y para lo malo. Podemos decir, estoy bien. No estoy nada bien. Bien, que me la has liado. Bien, sigamos. Bien, terminemos con esto. Y bien, este ha sido mi audio por hoy. Chao, besos. Hola, fareros, fareras. Muy bien, pues a ver, la palabra bien, los refranes normales. Quien bien anda, bien acaba, porque yo soy optimista. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra recobija. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Y si viene alguien a casa, seas bienvenido si viene a casa alguien. Ah, y la que más me gusta, que es mi lema. Haz bien y no mides a quién. Y cuando hace algo mi nieta, que tiene nueve meses, y está bien, le digo, bien. Y ella se ríe y hace palmas. Eso me derrite, me llena el alma. Bueno, chicos, soy Sauna Manchega en Madrid. Hola a todos, soy la pirata del mar. Y yo creo que bien, bien, lo que se dice bien, pues la verdad es que no vamos. Soy bastante optimista normalmente, pero últimamente veo que todo mal, todo mal. Sube el precio de la luz, sube el precio de la cesta de la compra, sube el precio de la gasolina. Se están queriendo cargar la sanidad pública. Los sueldos y los contratos cada vez son más precarios. Yo creo que estamos, como decía la frontera, en el límite del bien, el límite del bien, en el límite del mal, el límite del mal. Te esperaré en el límite del bien y del mal. Mi contribución para que con lo menos llueva. Vicos desde el Fernando de la Torre de Más. De los nuevos que aparecieron por aquí, por el faro ayer, vuelven a entrar en antena Kenia, de Valencia, y Barquita, que la escuchábamos en la segunda hora. Y así muy, muy recientes puede ser también Isa, esta manchega en Madrid. Para todos hay siempre una primera vez y quizá dentro de un mes, dos meses, estamos oyendo vuestras voces con total familiaridad, reconociendo quiénes sois en cuanto abrís la boca. Y de eso se trata, de ir ampliando un poco el abrigo del faro. ¿Qué tenemos apuestas para la zona de vida? La primera, María. María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? María, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. Ah, vale, que me parecía que no nos oíamos bien. Ya sé, sí, sí. Vale. ¿Qué haces, experta, María? Pues no lo sé. Sí, leyendo un poco, pero bueno, leyendo, yo qué sé, viendo series, viendo cosas. Haciendo cosas, haciendo cosas, pasando la vida. Pasando la vida, sí, soy nocturna. ¿Mañana no madrugas, María? No, no madrugo. No madrugas. No madrugo, entonces sin problema. Esto del bien, del mal, de la bondad, ¿tú crees que en general el ser humano es bueno o malo? Tenemos mitad-mitad. Tenemos ese conflicto del que hablaba el filósofo. Mitad-mitad, sí. Todo depende de lo que te rodea, creo yo, o el momento. Te sale la vena esa ahí mala y te hace reaccionar a veces mal. Pero bueno, yo creo que generalmente somos buenas. Yo también. Yo creo que tenemos más... En la balanza pesa más la parte de la bondad. Yo creo que también. Yo creo que también. Pero bueno, circunstancias de la vida a veces... Bueno, sí, dime. ¿Tú estás bien? Bien, sí. ¿Estás bien? Vale. Bien, sí. ¿Estás preparada para ganar un son a la vida? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, esta tarde sí he estado escuchando la ventana, bueno, la oigo todas las tardes. Y cuando habéis puesto el ruidito este, bueno, ruido, llámalo como quieras. Sí. No sé, la primera me ha venido a la cabeza y bueno, se me ha quedado ahí grabado. Digo, pues esta noche llamo. Sí. Es muy aficionado al Faro Francino y bastante aficionado al Suena la Vida. Está pensando mientras lo está escuchando y está ahí maquinando. Y además este es largo, este da para pensar un buen rato. Pero... Pues sí, además nunca lo acierto, ¿eh? Pero no sé, hoy ha sido la primera... No lo sé, bueno, que seguramente no sea, pero bueno, yo lo voy a intentar. Venga, dale, ¿qué es, María? Mira, yo creo que es un telar de estos antiguos de madera. No sé, vi un reportaje hace poco tiempo y esos tres ruidos primeros que hace y después el último... No sé, me ha parecido que era eso, sinceramente. Un telar. Vamos a escucharlo así, imaginando que es el telar. Mira, hay una cosa que sí que podría vincularlo con el telar, que es la cadencia en el sonido. Aquí es tac, 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 luego hace otra cosa, tac, 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 tac. Ahora lo he escuchado mejor y no es, es cierto. A ver, ponlo otra vez, Borja. Juntas lo oímos. Es que... ¿Ahí ocurre algo? No. Seis, seis, son seis golpes. Claro, es que son golpes, ¿no? No, me había parecido los golpes de otra forma, sí, sí. Igual te había parecido más suave, ¿no? El roce de la madera cuando están tejiendo un roce, pero no el golpe. Claro que no golpes, es como tres roces que hacen, tres o dos, ahora mismo no lo recuerdo bien. Y después el último, pero no, ahora que lo escucho detenidamente, no, ya veo que no lo es. No lo sé, yo no tengo ni idea. Si es verdad que esa forma repetitiva es como si estuvieran haciendo algo, pues podrían estar tejiendo algo. Aunque me parece demasiado fuerte el golpe de toc, 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 me pregunto. Sí, sí. Igual nos llevamos a una aproximación, yo qué sé. Bueno. Borja, ¿es un telar? Nada. Bueno, pues nada, las primeras intuiciones no sirven. Alguna vez sí. Mira, ayer, que lo acertamos en situ, en el mismo día. Pero no, esta vez no está, no sé si está difícil o fácil, porque ahora mismo yo estoy tan perdida como vosotros. Pero bueno, vamos apuntando descartes y luego ya ocurrirá algo mágico que nos encaminará a la solución. O sea, que ocurrir ocurre. Pero bueno, no sabemos cuándo. María, un beso muy fuerte. Bueno, muchas gracias a ti, igual. Mañana digo a Francino, que estás desde la tarde hasta la madrugada. Eso, a ver si lo adivina alguien y lo escucho a ver qué es, ¿vale? Un beso, María, chao. Un beso, igual, adiós. Begoña, buenas noches. Hola, buenas noches. Me habéis pillado casi, estaba dormida ya. Estabas ahí, 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 en el duerme de la... Estaba yo dormida casi, y eso porque yo normalmente es... Por las noches me quedo sopa y luego pues más soceo por la mañana, pero por las noches... ¿En podcast? Para dormirme, digamos. ¿Pero madrugas o qué? No. Pues sí, bueno, sí, digamos que sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Asústame. Bueno, a las nueve ya tengo que levantarme para trabajar, bueno, para prepararme para trabajar. Sí, sí. Bueno, te quedan, te quedan ahí unas cuantas horas, seis horitas. Sí. Menos. Bueno, pero ya te digo que eso, que... Pues... Venga, Begoña, pues álzate, ¿no? O sea, que te toque el premio imaginario y lo repartamos y lo disfrutemos y te demos la noche, va. ¿Qué es? A ver, yo esta noche, pues creo que lo que siempre hago, ¿no? Antes de dormir, pues me pongo a expositar un poquito y tal, y de repente pues me he acordado ese ruido, me suena a mí a la máquina de escribir cuando yo antes pues pegaba mis primeros toques, hace muchos años cuando era muy pequeña, teníamos una máquina de escribir que siempre cuando apretabas los cables, los cables se metían los botones y de repente pues se juntaban todos los botones en escribir y se quedaban todos ahí. Se quedaban como atascados ahí, pluma. Me salió a mi maestro, esto me salió a mí súper familiar. Me ponía de mala leche cuando era pequeña y digo, joder, no puedo escribir, me he escrito otra vez eso. Y luego un rodillo, el rodillo de la máquina de escribir, es lo que me parece a mí. Es verdad, cuando apretabas las teclas y de repente se juntaban ahí todas las letras que estaban en forma de abanico y se juntaban haciendo cuña sobre el papel, bien. Y luego me ha parecido el rodillo, lo que no era, pues digamos con la facial ping y luego voy otra vez al, digamos al retorno, ¿sabes? Sí. Así me suena, así me suena. Voy a probar. Esto es mi máquina de escribir. Borja, ¿es la máquina de escribir de Begoña? ¿La vieja máquina de escribir de Begoña? ¡Ah, vaya! Nada, nada, tu vieja Olivetti ahí se queda, en el rincón. Ay, Dios mío, Olivetti. Pues mira, me gustaría saber qué es porque, Dios mío, joder. Ya, pero bueno, acabamos de inaugurar, acabamos de inaugurar lo que pasó ayer, que fue, pues es un aquí te pillo, aquí te mato. Esto no pasa nunca. Solemos tomarnos nuestro tiempo para averiguar el suelo en la vida, pero no es, ya te avisaremos. Qué pena. Qué pena. Bueno, pues nada, ¿no? Bueno, pues a ver, voy a la cama otra vez. Venga, sí, aprovecha, aprovecha. Cierra bien los ojos, apaga la radio y a dormir. Sí, venga. Venga, hasta mañana, chao. No, claro, a mí me encantaría decirle a todo el mundo, quédate, tenemos todavía a un experto, tenemos la barra, tenemos el reportaje, tenemos nuestra charlita con Roberto Sánchez, luego estarán dándole al juego de los detectives y después con esa hora de 5 a 6, donde ya van mezclando actualidad, humor, noticias. Después Ángeles Barceló a las 6 de la mañana, que está el panorama informativo intenso y preocupante. Ya sabéis que están reunidos los líderes del G20, los líderes del G7 ahí en Bali, en Indonesia, para intentar, no sé, llegar a una conclusión de lo que ha ocurrido en Polonia con ese misil que ha caído. En Polonia dicen que quieren ser prudentes hasta tener todas las pruebas que confirmen el origen del misil, de dónde ha salido, quién o por qué ha caído en esa aldea polaca. Así que, como digo, me encantaría decirle a todo el mundo, quedaros que la radio no para. Pero claro, si tienes que levantarte a las 9 de la mañana o estar activa a las 9 de la mañana, pues el mejor plan es que te metas en la cama, te arropes y te duermas. Así, así os lo digo. En la costa de la península abérica hay muchísimos faros, casi 200, y hay una farola que está en Málaga y que es el símbolo de la ciudad. Entonces, cuando los bienes de patrimonio histórico, que son relevantes por su singularidad, requieren protección, se propone que sean declarados bienes de interés cultural. Y la farola, que como digo, es el faro histórico del puerto de Málaga y un símbolo entero de la ciudad, está en trámites de conseguir esta distinción y podría entrar a formar parte de esta lista. Nos ha parecido una buena oportunidad para repasar un poco la historia de la farola de Málaga. Así que hemos invitado al faro a Francisco Cabrera, que es académico de la Real Academia de la Historia y autor de los libros La Farola de Málaga, y Joaquín María Prey Guzmán, y aquella Málaga que fue Joaquín María Prey es el que diseñó La Farola de Málaga. Así que vamos a saludar ya a Francisco. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al faro. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Francisco, ¿la farola es el único faro de la península y yo creo que de toda España que es farola? ¿Que es en femenino? Sí, esa es la clásica pregunta, ¿no? Hay otro en Tenerife. ¿Hay otro que es farola también? Sí, en Tenerife. Aquí en la península es el primero. Es el primero. Cuéntame la historia de la farola de Málaga, ¿cuándo y quién empieza a construirla? La farola se remonta al comienzo del siglo XIX, ¿no? Bueno, tradicionalmente el puerto de Málaga tenía el problema de que no tenía una luz que orientase a las naves en la noche. De hecho, en el siglo XVI había una capillita dedicada en la Puerta del Mar a la Virgen y cumplía duras penas esa importante misión de iluminar hasta donde podía la llegada de las naves. Sí, porque, discúlpame, Francisco, antes de que se construyera este faro, la farola, ¿los barcos cómo sabían que estaban cerca de la costa? Bueno, los barcos se orientaban como podían. Estamos hablando de un tiempo en donde había un tráfico marítimo escaso. Se orientaban sobre todo por las montañas, por la orografía del terreno. Málaga era muy pequeña y pensamos que no había iluminación eléctrica, evidentemente. Claro, claro, solían, entiendo, Francisco, hacerse con lámparas de aceite, ¿no?, al modo artesanal de los faros. Estamos hablando del siglo XIX, pero hay faros que tienen 500 años. Y más. Y más. Por ejemplo, de la coruña del siglo II, de la época del Imperio. Exacto, en torre de Hércules, sí, sí. Entonces, cuando llega el siglo XIX, llega aquí un ingeniero de la Armada, Joaquín María Pérez Guzmán, que llegó en el año 1800, y pues casi desde que llega se da cuenta de la necesidad de construir un faro de cantería, porque se habían producido numerosos naufragios, porque, claro, en el momento que caía la noche, pues lo que hemos dicho antes, era frecuente que las naves se pasaran de la bocana del puerto y entonces se terminaban estrellando, sobre todo se vio un poco de más. Empiezan las obras con muchas dificultades, porque además las obras importaron, si no recuerdo mal, 387.000 y pico de reales. ¿Al cambio de eso cuánto es más o menos ahora? Eso puede ser ahora mismo dos millones y medio de euros, salvando muchas distancias. Que habría que hacer muchos números, pero calculando, haciendo por la onza en oro de entonces y lo que vale hoy, podría ser eso. Que es una cantidad bastante ajustada. Joaquín María Pérez, como buen militar, ajustó bastante el presupuesto. Claro. Por decirte una anécdota, utilizó una brigada de presidiarios de los de condenas limpias. Los de condenas limpias eran los que no tenían delitos de sangre, ¿no? Ah, porque era típico en aquella época que los presos hicieran muchas construcciones. Sí, 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 efectivamente así es. Lo que es una novedad en el caso de Joaquín María Pérez, que solicitó una reducción de condenas precisamente para aquellos que participaban en la construcción de la farola. ¿Por qué lo llaman la farola, Francisco? Bueno, ese es un debate también eterno. Bueno, históricamente yo no puedo hacer ninguna afirmación rotunda. Hay teorías de que dicen que aquí en Málaga, como le sacamos punta a todo, decimos que parece que tiene un faldón y que hay el carácter femenino. Yo personalmente pienso que si alguna razón tiene es que los faros en el siglo XVIII y antes no se llamaban faros, se llamaban linternas o fanales. Y linterna es femenino. Y quizás en el siglo XIX ya empezaban a nacer los faros como tales, masculinos, y quizás aquí, pues de linterna le pusieron farola. ¿Desde cuándo no hay farero, Francisco, en la farola? ¿Cuándo estuvo el último farero? Finales de los 80. Pero a partir de ese momento sigue habiendo farero, pero no viven en el faro. Quiero decir, hay un funcionario, porque hoy se hace hoy ya todo por vía telemática, que se encargan de regular los instrumentos de navegación, porque es un faro que obviamente está operativo. Claro, claro, son técnicos que ayudan a la navegación y ya no están viviendo en el faro, ¿no?, en situ. Exactamente, no tienen que estar necesariamente allí. ¿Por qué es importante que la farola de Málaga forme parte de la lista de bienes de interés cultural? Hombre, hay que aclarar que la farola ahora mismo está en funcionamiento con un sistema operativo sin ningún problema. A nivel de construcción, a todos los niveles, está perfectamente igual que cualquiera de los otros 187, si no recuerdo mal, faros que hay en España, porque son apoyos a la navegación que si se encontraron mal, pues mal iría la cosa. O sea, eso es igual que las torres de los aeropuertos, ¿no? Todas funcionan, porque si no los aviones serían un problema, ¿no? Claro. Lo que sucede es que con las sucesivas ampliaciones que ha tenido, pues la farola se va quedando muy atrás, muy al interior. Entonces su luz ya no llega al mar, a la mar, que es donde tiene que llegar. Bueno, está prevista la construcción de un nuevo faro en la cabecera del muelle, que una vez que se construya, acogerá el traslado de los instrumentos de navegación. Y es entonces cuando se podrá abrir al público un centro de interpretación histórico y vendría muy bien que en ese contexto se pudiera contar con la declaración de bien de interés cultural, por aquello de las subvenciones, la protección, etcétera. O sea, porque claro, cuando se construya el nuevo faro, el que está más cercano a la costa, al puerto, se corre el riesgo, como ocurre con un montón de faros, de que quede abandonada la farola. Eso podría suceder. Vamos, yo estoy seguro que no, porque la autoridad portuaria me consta que está muy concienciada de la importancia de la farola como símbolo de la ciudad, y me consta que la mima. Vamos a ver, igual que no se puede acceder el público a una torre de control en un aeropuerto, porque eso sería un riesgo para la navegación aérea, pues de la misma manera la farola, como todos los faros, tienen una serie de instrumentos de navegación muy sensibles, que es que para visitar la farola hay que ser en unas condiciones especiales, con unos permisos especiales, acompañados de un personal técnico adecuado. Pero una vez que esos instrumentos de navegación se puedan trasladar, pues sí que sería conveniente establecer ahí un centro de interpretación, no solo de la historia de la farola, sino de la historia del puerto, que es, en definitiva, la historia de la ciudad. Y una pregunta, por curiosidad, ¿qué te parecería si decidieran hacer ahí, por ejemplo, un restaurante? Yo no acabo de verlo. Un hotel, un restaurante... Pero bueno, quizás yo no sea la persona más adecuada para decir eso, porque yo tengo la visión de la historia, como historiador, entonces yo ahí lo que quiero es un centro de interpretación histórica. Que se cuente por qué la farola es un símbolo para la ciudad, ¿no? Claro, y que haya cartografía, que haya instrumentos navales, que haya modelos de barcos, que no sé, cuando viene el turista, o sin ser el turista, cuando el malagueño entre allí, que se le explique lo que es la ciudad y cómo nació el puerto a partir de enero de 1588, que es cuando empiezan las obras. Bueno, Francisco Cabrera, muchas gracias por habernos contado la historia de la farola. Buenas noches, encantado. Gracias. El Faro, con Mara Torres. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te ha dicho la gente hoy en la calle al mundillo del bien y del mal? Pues mira, todo muy personal. ¿Ah, sí? Se han desnudado emocionalmente. ¿Ah, sí? ¿Más que habitualmente? Que ya es decir. Que ya, sí, es verdad que ya es decir, pero era todo muy enfocado a su personalidad. Porque hemos estado hablando, por ejemplo, de ese momento en el que te preguntan qué tal, y tú sin pensarlo, ya puedes estar fatal, ¿vale? Pero tú sin pensarlo dices bien. O esa manía que tenemos de decir las cosas que hacemos mal antes que las buenas. Pero fíjate que me ha acordado de ti lo que me han dicho cuando les he dicho, oye, la palabra bien, ¿qué? ¿Qué? Mira qué bonito. Ah, sí, a ver qué han dicho. A mí la de la vista es señora bien, señoras fetén. Pues como cosas que me gusta hacer, como que me hacen sentirme bien, por ejemplo. Me levanto pronto, desayuno, ahora me voy con mis compañeros de piso, voy a trabajar, veo a la gente, hace un buen día. Todo eso como no tienen que ser cosas muy diferentes a las que hago, a los que hago, pero las cosas del día a día me hacen sentirme bien. ¿Qué se os da bien en la vida? Beber. Y comprar y gastar. Creo que se me da bien estar con la gente que quiero. No sé si me explico, el otro día estábamos hablando en casa sobre lo importante que es el reforzamiento positivo entre los amigos, entre los compañeros, y como muchas veces no nos damos cuenta que se nos da bien estar con gente, a lo de tener conversaciones, hacer que los demás se sientan bien, que se sientan cómodos, y quizás es algo que no notamos en nosotros mismos, pero que es muy importante, y yo creo que personalmente se me puede dar bien. ¿Por qué nos cuesta tanto decir lo que se nos da bien y nos es tan fácil decir lo que se nos da mal? Porque nos critica la sociedad constantemente, somos negativistas desde que nacemos. Yo es que por empezar soy muy autocrítica y muy perfeccionista, entonces siempre hago el hincapié en lo que se me da mal, pero es verdad que muchas veces planteándomelo yo he dicho, joder, pues si es que si me paro a pensarlo hay un montón de cosas que estoy haciendo y se me dan bien, y me pongo a cocinar y digo, joder, qué rico me ha salido la comida, me organizo y digo, qué organizada soy, qué bien se me ha dado. Tengo que socializar con la gente y no me cuesta, o sea, me gusta hacer amigos, hablar con la gente, soy extrovertida y digo, se me dan bien, o sea, al final son virtudes, pero son cosas pequeñas que no les damos tanta importancia porque igual las damos como muy por sentado, en plan, como que se me tiene que dar bien. Cuando preguntan qué tal estáis, ¿directamente respondéis bien automáticamente, aunque no lo estéis? Yo no siempre, yo muchas veces digo, bueno, ahí va, soy más consciente, no lo digo como bien, o sea, como que sí, y muchas veces a la otra persona le digo, seguro que bien, porque muchas veces lo dicen por defecto. Es verdad que muchas veces parece que por sistema respondes bien y luego alguna vez he respondido que mal, y como que piensas que la gente cuando dices dos días seguidos que estás mal, al tercero ya esperan un bien, y te sientes un poco culpable por no estar respondiendo bien a qué tal estás, pero al final te lo han preguntado porque les interesa. A veces te preguntan qué tal y no esperan ni a lo que contestas, es como una frase hecha, como hola, ¿qué tal? A ver, hasta luego. Es que soy muy fan de la barra porque tienen jundia todo lo que sale aquí en la calle. Por ejemplo, esto que citaban lo de cuando la gente te dice qué tal, estás bien, bien, sí, todo bien, decía una oyente al principio del programa, eso significa que algo va mal. Sí. Sí, yo no estoy tan segura, pero es verdad que mucha gente que cree eso, que cuando dices que estás bien, así con esa frescura, esa naturalidad. Claro, una de las chicas decía, sí, sí, a mí me dicen, si es alguien cercano, si me hice bien, le digo, vale, pero ahora cómo estás de verdad. Ya. Es decir, ya te he dicho el qué tal, así de un poco compromiso, me dices bien, no, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en esa cabecita? Claro, tampoco vas a contar tu vida al qué bien, ¿no? Se dice, bien o te cuento. Muchas veces se dice, ¿qué tal estás? Y dices, bien o te cuento. Ese, fíjate, hay que ser así, Mara, porque hay gente que tú le dices, ¿qué tal? Y tú esperas un bueno tal, un bueno tal, y tú ya pues empezas a preguntar si te interesa. Pero esa gente que te cuenta lo que ha comido hace cuatro días, venga, hombre, por favor, no, yo no te he preguntado eso. No os paséis con la información. Vamos a quedarnos con la magia, ¿no? Veo mucho negativismo en la gente de vuestra generación, incluso más joven, ¿no? Que pueden tener 20 años. Alguien decía, todo el mundo es muy negativista. A la gente no le gusta decir que las cosas las haces bien, sino siempre la parte mal. Si tuvieran las caras cuando yo les he dicho, venga, ¿qué se te va bien hacer? Y una mueca. Digo, ¿por qué pasa esto? Porque no vas a saber lo que haces bien, harás bien un montón de cosas y mal otras tantas. Pero nos cuesta mucho decir lo que hacemos bien. Y una chica decía, sí, porque me lo tengo que currar, porque tengo que conseguir, pues eso, darme cuenta de las cosas que se me daban bien. Y cuando hemos terminado de hacer la barra, esa misma chica me ha dicho, oye, qué interesante. Y yo yéndome para acá, viniendome para acá, digo, ojalá haya sembrado una semilla en la cabecita de esa chica y que diga, jolín, lo que ha hablado con esta persona, a ver si me hace pensar. Sí, uno tiene que saber qué hace bien, ¿no? Hombre, por supuesto. O sea, luego también está esto de no reconocer nunca lo que se hace bien, es una especie de falsa modestia, pero si lo haces, fenomenal. Cocinas bien, cantas bien, bailas bien, eres buena anfitriona, eres una buena profesional. Yo que sé, hay mil cosas que una persona puede hacer bien. Jugar al fútbol, estar con sus amigos, beber, como decía este oyente. Hombre, hay que saber beber, sinceramente. Que luego, pero que digo, que veo mucho negativismo, ¿no? Porque esta palabra ha salido, en esta barra salió también lo de la distopía, cuando hablábamos de utopía, distopía, vuestra generación es más de apostar por la distopía, es decir, todo va a salir peor. Y luego también la palabra desaprender la tenéis en la boca, ¿no? Vamos a... desaprender no es una mala palabra, ¿no? Es aprender de otra manera. Claro. Pero sí, ¿qué más cosas te han contado? Pues más drama. ¿Drama? Más drama. ¿De verdad? Mira, te cuento. Parece que lo he dicho a puesta porque sé lo que nos espera, pero drama. Un poquito. El clásico no hay mal que por bien no venga. Sí. Están cansados de que todo vaya mal. El hacer el bien para que el karma no nos castigue. Sí. Sí. Pero están un poco en contra del tema del karma. Algo que siempre se ha defendido estos últimos años, que se ha puesto como un poco de moda, pues esto cogen el karma y lo pisotean. Y algo que les pasa a muchos es preocuparse excesivamente de que todo el mundo a su alrededor esté feliz. Vámonos. Solemos, sí, porque somos buenos amigos o grupillos. Somos amigos de verdad, que eso cuesta mucho. Entonces, si pasa algo, nos percatamos rápido y vamos a por esa persona. En eso, además, las dos somos muy parecidas. En eso es como que somos como muy madres. Si pasa algo, tenemos que estar ahí. La primera de que si alguien necesita ayuda, si alguien se encuentra mal. Muchas veces sí que me sobrepaso y yo lo acabo pasando mal para que los demás lo pasen bien, que igual es algo que hay que ir cambiando. Pero bueno, sí que me gusta mucho que la gente disfrute. Yo de pequeña, a los 12, 13 años, me empecé a angustiar porque, claro, celebré mi cumpleaños y tenía amigas de dos colegios distintos. Yo me empezaba a angustiar y terminé, o sea, me terminó dejando de gustar celebrar mi cumpleaños como con los dos grupos porque decía, tío, es que no me lo paso bien porque estoy pendiente de que todo el mundo esté cómodo, de que todo el mundo se lo pase bien. Y al final, en ningún momento estoy como viviendo la situación. Estoy preocupada de atender a todo el mundo. ¿Creéis en el karma, en esto de hacer el bien porque luego la vida te vuelve? No. O sea, a mí me parece que eso es un poco hacer el bien de forma interesada. O sea, yo creo que a mí me gusta hacer bien y tratar bien a la gente porque sí, en plan, porque me gusta, en plan, no ver por qué harías las cosas mal o harías mal a alguien. O sea, simplemente me parece que te sientes bien haciendo el bien porque es así. Cuando no sale, sale. Cuando no, no. Hay mucha gente que ha hecho cosas malas en la vida y le llegan cosas buenas, así que eso lo bueno es que no puedo creer en el karma. Ya, las cosas hay que hacerlas sin interés. Si tú haces algo bueno, no es porque te tenga que venir algo bueno de vuelta, sino porque tú has querido hacer esa cosa buena y ya está. No hay mal que por bien no venga. Sí, yo sí. Lo mismo de lo mejor, lo malo conocido, que lo vuelvo por conocer, es lo mismo. Muchas veces mejor lo que ya conocemos que ilusionarnos con algo y luego se dé la vuelta. No hace falta que vengan cosas malas. Que vengan buenas y mucho dinero y mucho amor y mucha salud para todos y ya está. Yo soy de refranes y las cosas malas nunca vienen solas, por experiencia. Entonces, hay que sacarlo bueno, si no, no viviríamos. ¿Creéis que hay una delgada línea muy fina entre el bien y el mal? El hacer el bien o el mal está más reflejado en la intención con que tú hagas las cosas. Porque tú puedes hacer algo con buenísima intención para un amigo, pero que eso se reciba, pues por ejemplo, a mí alguna vez alguien me ha dado un consejo con toda su buena intención y a mí ese comentario me ha hecho sentir mal, entre comillas. Pero tú, yo me quedo con la idea de, la intención era buena, la intención era mala y yo me siento culpable de haber hecho algo mal cuando mi intención era mala. Si lo he hecho con buena intención, era buena. Estaba muy bien esa pregunta, muy bien esa pregunta, Paloma, lo del karma. ¿No? ¿Actúas bien para que el karma te lo devuelva? ¿Te portas bien con los demás para que los demás se porten bien contigo? Esa parte un poco interesada de la actuación. Un poquito egoísta. Ya. Pues no se puede ir así por la vida. Sobre todo porque te creas expectativas. Y las expectativas no son buenas. O sea, que si haces bien esperando que la vida te devuelva la parte buena, vives pensando cuándo me va a tocar. Claro. Y luego si no te toca, manudo chasco. Joder, madre mía. Yo aquí portándome bien y aquí estoy a la espera de que me haga algo bueno. Eso es perder el tiempo y que eso no es de ser buena persona. Bueno, me ha hecho mucha gracia esto de no, 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 no más. Vale, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Bueno. Es que hay mucho refranero también, ¿eh? Mucho. Uh, madre mía. Me gusta mucha gente en el mundo refrán. Y todo lo que ha salido en el programa. Sí, 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 sí. Ya hicimos el faro refrán, ¿te acuerdas? Lo hicimos, sí, sí. La gente los maneja con muchísima soltura. Y, bueno, y muy contentos por lo de las redes, como sé que hay una parte importante que llevas tú, contentísimas con casi estar a punto de alcanzar 60.000 suscriptores en el canal de YouTube, que es muchísimo. Estamos hablando de un programa de madrugada en la SER que tiene 60.000 personas a las que cada día les llega no el programa, sino la entrevista completa del Gato Pardo, que la ven completa, que algunas tienen 200.000, 300.000, 400.000, 600.000 reproducciones toda la entrevista, que es mucho, ¿no? Pero Mara Torres, muchísimo, ¿por qué? Porque lo hacemos bien. Claro. Ahí estamos. ¿Qué equipo tenemos? Ahí estamos. ¿Cómo se hacen las cosas? Bien, ¿cómo hay que hacerlas? Claro que sí, hombre. ¿Qué decimos muchas veces? Aquí no nos vale el... Bueno, esto está bien, no. Aquí nos vamos a la silencio. Hombre. Hombre. Por supuesto. Hombre. Al barro. Te iba a decir alguna cosa. Nos echa una oyente la bronca por el spoiler a The Crown. Y tiene razón. Lo que decimos ayer, aquí, se nos fue la boca un poquito. Vamos a ver. Eso fue a... A Roberto, a ti, a mí, tal, que te pego. Que se aburre, que si no, que si... Ah, vale, vale. Lo de Carlos de Inglaterra, que si lo que hace, que si alarga esto, alarga lo otro, que si los actores no están tal. Mira, los hechos acontecieron hace ya muchos años, años 90. Spoiler, no, perdona, no existen. Eso es verdad. Venga, adiós. Adiós. Fareros y fareras, Margarita, bien. Bien, pues bien, una frase espantosa, o un dicho popular, no es mal que por bien no venga. Esto puede implicar absolutamente todo, desde asesinato hasta todo tipo de cosas de maldades, como quien dice. No me gusta en absoluto esta frase popular. Hasta pronto. Pues bien, qué bien se está cuando se está bien. Y qué mejor bien que el bien común, que no es propiedad privada de ninguna persona, sino que por el contrario corresponde a todos, como el aire, como el agua, como el mar, como la luz del sol, como la sanidad pública, como el faro, y esta lluvia que tanto deseamos por aquí. Y para endulzarte bien, el bien me sabe en Tequerano. Eso sí que está bien. Bienvenido a los nuevos, Mara Equipo, y saludos a la farería de Mar de Málaga. Hola, buenas noches, fareros antiguos, nuevos, Mara Equipo. ¿Cuántas cosas se pueden decir con la palabra bien? La palabra bien me lleva a una viñeta de Mafalda en la que ella lee «Debe seguir siempre la senda del bien» y se contesta a sí misma. Lógico, con el embotellamiento que debe haber en la autopista del mal. Y podría añadir «Haz el bien y no mires a quién». Pero lo que está bien para unos no siempre está bien para otros. Lo que sí os digo es que debemos luchar por mantener el estado de bienestar que tenemos, por el bien de todas y todos. Pilar de Zaragoza. Mi madre, que era muy refranera, decía «Haz el bien y no mires a quién». Era uno de sus favoritos. Y yo la verdad que lo seguía a pie juntillas hasta hace poco. Que he decidido que haré el bien a quien a mí me parezca. A los demás no les haré el mal. Simplemente seré indiferente. Besos, Ricitongui, desde Madrid. Buenas noches, Farería. Faro, bien. Cuando llegué al hospital donde amé a la amiga que más quería. Me quedaban muy pocas horas de vida. Y le pregunté «¿Cómo estás, cariño?». Ella me dijo «Muy cansada, me quiero ir». Yo le dije «¿Vas a estar muy bien?». Y ella dijo «Sí, todo está bien». Al poquito, cerró los ojos y se fue. Siento que está bien. Otra cosa en Aragón, una expresión para decir que estamos bien. Decimos «poco bien». Yaya, colorín, desde las montañas de Huesca. Seguí buenas noches. Hola, buenos infaristes. Bueno, en primer lugar, discrepo con Roberto cuando ha dicho que muchas veces nos consolamos con el bien. Por otro lado, tengo que decir que es verdad que siempre esquivo o evito o tengo mis dudas sobre los totalitarismos. Siempre, nunca, bien, mal, pues hay una gama de colores. Sin embargo, tengo que decir que en esta situación vital en la que estoy ahora mismo, no hay mal que por bien no venga. Me está sirviendo para explorar muchísimas opciones profesionales que hasta el momento no había contemplado. Estoy aprendiendo muchísimo sobre mí y se me están presentando personas y en mi vida que digo «es que esto, esto no puede ser». Así es que bienvenida a toda esta situación de incertidumbre y bienvenida a esta situación del «pum», no sé qué pasará». Un abrazo, Javier. Está bien escuchar así a Javier tan animado. Ya sabéis que hemos seguido todo su periplo, toda su trayectoria desde hace cinco años. Estuve en Denver un montón de años dando clases. Ahora se vino a Miami porque tenía una oferta de trabajo. Que sí, que no, que sí, que no. Que me dicen que sí, me entrevistan y luego a última hora que no, que el trabajo no es para mí. De pronto le fichan, le contrata otra empresa. De hoy para mañana empiezas a trabajar y al poquito tiempo también se acaba ese contrato. Entonces, por eso, los que os hayáis incorporado ahora en estos últimos días al Faro y no sepáis quién es Javier, que sepáis que es un ente al que apreciamos mucho en este programa, al que queremos mucho. Y tiene esa forma de ver la vida, ¿no? Está en mitad de una incertidumbre laboral y vital, pero está aprendiendo cosas. Y eso, pues, está bien. También ha dicho que no le gustan los totalitarismos. Nunca siempre, bien mal. Pero bueno, aquí teníamos su nota de audio. Irene, durante muchas décadas ya sabéis que Japón ha sido foco para el sector tecnológico a nivel internacional y hay un montón de inventos que presenta Japón que resulta que al final, pues, no son útiles. No sé si para el bien común, pero eso parece. Así que le hemos pedido a Irene que nos resumiera cuáles son los más punteros. Science, una de las empresas de tecnología japonesas punteras en innovación de baños y cocinas, acaba de producir un nuevo tipo de lavadora. Una lavadora para humanos. Esta tecnología se llama Proyecto Uso Yaro y tiene una lógica aplastante. Si se puede conseguir un lavado integral de la ropa con tan solo pulsar un botón, ¿por qué no hacer lo mismo con los humanos? Se trata de una cápsula cristalada con inteligencia artificial capaz de medir el estado del sistema nervioso para crear la experiencia de baño perfecta, que sin duda recuerda a las piezas de ropa interior que necesitan un programa de lavado para ropa delicada. Que si prendas oscuras, que si delicado, yo la verdad es que yo a esas cosas no le hago mucho caso. La intención última de esta lavadora es conseguir un lavado más profundo del que algunos consiguen en la ducha, además de crear un ambiente que nos permita salir limpitos y relajados. Hay gente que cuando piensa en relajarse no lo hace con un baño de espuma, sino con una buena siesta. Japón tiene novedades para ti. En el país nipón no está nada mal visto echar una cabezada de vez en cuando y por ello las compañías Itoki Corporation y Koyosu Gohan han diseñado unas cápsulas que te permiten dormir la siesta en el lugar de trabajo. Son las 4 de la tarde, claro, es hora de echar la siesta, no de estar haciendo un examen. Parece ser que es bastante común que los japoneses se escapen al baño de vez en cuando en el trabajo para dormir un ratito. Esto se acabó. La forma de estas cápsulas se asemeja mucho a los calentadores de agua, pero están acolchados por dentro e insonorizados. El único punto negativo es que están colocados en vertical, lo que obliga a la gente a dormir de pie, pero esto está pensado para ocupar el mínimo espacio posible dentro de la oficina y que la gente se vaya turnando cada 15-20 minutos para ocupar estas cápsulas. Escucha, ha sido la mejor siesta de mi vida. Pero si hay una novedad que está copando todas las portadas en Japón es el tren turístico que viaja por las islas Kuyushu y no por sus insuperables vistas, sino por su combustible. Este tren funciona con la tradicional sopa de fideos japonesa, el ramen. Daiki Nishura es su director. En este testimonio recogido por la agencia Algexira, Nishura cuenta que este nuevo biodiesel se obtiene al mezclar aceite de tempura, manteca de cerdo y el caldo de hueso de cerdo que forman esta famosa sopa ramen. Recoge la sopa de 2.000 restaurantes de la isla y con esta invención la compañía resolvió el problema de los desechos de cocina, además de conseguir que los viajeros vayan siempre acompañados de un delicioso olor a comida casera. Roberto Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal Mara Torres? Buenas noches. Se lo decía Paloma, nos echaron un poquito la bronquita por lo del spoiler a The Crown. Bueno, un poquito la bronquita. Sí, en una nota de audio. Que estamos en Divinutivos. Bien, 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 lo habéis hecho muy bien. ¿El qué? Haciéndome un spoiler, cuando me he guardado The Crown para este fin de semana, porque el fin de semana pasado me vi la de Apocalipsis del pasado, que es muy entretenida, y luego la de Manifest, que también me lo vi en una tarde. Pues nada, ya veré si me salto y adelanto los capítulos, Mara. Un saludo, Kini de Lesterradio de Madrid. Es que no se puede hablar de ninguna película, de ninguna serie, porque de alguna manera creamos expectativas, para bien o para mal. Pero ¿qué destripe hemos hecho? O sea, ¿qué spoiler? ¿Qué es lo que le parece sorprendente de lo que comentamos, que no comentamos nada sobre el argumento? Que en todo caso el argumento es muy conocido, ¿no? Sí, bueno, eso no es ningún spoiler, desde luego. De hecho, sabemos lo que va a pasar en una temporada que todavía no se ha rodado, en la que viene. De hecho, la promoción de Netflix juega con eso, juega con todo el mundo, está pendiente de algo que todo el mundo sabe lo que es, que esa es la virtud que tiene la serie también. Sí, 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 bueno, se trata de cómo se ha recreado, de cómo se ha ficcionado esa serie. Exactamente. A nosotros lo comentamos ayer, que el presupuesto descomunal que maneja ha hecho, bueno, no solo el presupuesto, pues tener un presupuesto enorme y hacer un bodrio, pero el presupuesto descomunal que ha manejado esa serie desde el principio la ha convertido en una serie muy atractiva de ver. Se nota, se nota el presupuesto. Nos estuvo hablando del presupuesto, entre otras cosas, Miquel Lejarza, recuerdo por redondear, porque si cambiamos de libras a dólares o a euros, pero un capítulo de una serie española que esté bien cuesta como medio millón de euros. Un capítulo que esté muy bien. Un capítulo de The Crown cuesta 10 millones de euros. Por redondear. Sí, sí, por redondear. 10 millones. Bueno, pero bien utilizados en todo caso en las primeras cuatro temporadas, en alguna mejor que otras. Lucen, lucen. En la quinta para mí no mucho, pero eso que cualquier cosa que digamos de la serie hace que alguien se ponga delante de la pantalla preparada para ver algo. Te la veo algo. Yo por eso a Bollero muchas veces lo escucho a posterior y cuando ya he visto algo, y por supuesto lo leo cuando ya he visto la película, porque si no voy condicionada. Pero bueno, dicho esto, a mí me adelanté en el capítulo. Así está cual. Sí, oye, de los capítulos que yo he visto hasta el quinto, que no he avanzado más, yo creo que sí que luce el presupuesto en esta serie. ¿Hay alguna toma aérea de cómo se ve entrar, aérea y cenital, de cómo se ve entrar un coche en Palacio, por ejemplo? Tú sabes la pasta que cuesta eso. Sí, pero vamos que la serie tiene 10 capítulos. Y tú has visto 5 y yo 10. Y a partir del séptimo y del octavo yo ya iba rapidito. Venga, a ver, que tengo cosas que decirte. Por ejemplo, faro de mañana. Muy importante. Oro. ¿Oro? El oro. Oro parece plátano. No, venga, el oro. ¿Tú has ganado alguna vez una medalla de oro? Sí. ¿O algo de oro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, medalla de oro, medalla dorada. ¿Dónde? No he estado en los Juegos Olímpicos. A ver, es que yo jugaba a tenis de pequeño. Bueno, que tenemos aquí un Nadal. Jugaba mucho a tenis. Roberto Nadal. Y entonces, a poquito que juegue uno en un campeonato de Alevín aquí, en otro allí, en otro tal, al final, alguno que juegas en tu club, alguno acabas ganando, aunque sea en equipo, los Juegos Escolares, etc. Entonces, alguna medalla que otra cayó. Lo que pasa es que son doradas. Quiero decir que de oro, de oro, dorada, por la primera posición. Yo también tengo la antena de oro y no es de oro. ¿A qué no? No. Pero pesa. Pesa, pesa. Pero pesa. Me gusta a mí. Pero, ¿has cumplido bodas de oro en algo? ¿Cuántos son bodas de oro? 50. No. En la vida. ¿Tienes algo que guardes como oro en paño? Sí. ¿Te prometieron el oro y el moro? ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? ¿Qué dirías que es el oro del siglo XXI? Acuérdate que el oro, al principio era el oro, obviamente, los lingotes de oro. Luego pasó a ser el petróleo. Luego, a principios del siglo XXI, a finales del XX, los datos. El oro, de repente, eran los datos. ¿Qué dirías que es ahora el oro? Volverá a ser el agua. El agua, sí. Puede ser. Sí, el agua. El agua como fuente de vida, fuente de energía. El agua está presente en todas las sociedades que han crecido, se han desarrollado. El agua es el oro, ¿no? Es lo más deseado. Lo más deseado, lo más escaso, lo más atractivo. ¿Y la gallina de los huevos de oro? Una gallina de los huevos de oro. Esta es una muy buena pregunta, que me ha escrito aquí Lala. ¿Qué sería la gallina de los huevos de oro? Se creía, hasta antes de ayer, que iba a ser una buena idea dentro de la red. Y ahora yo lo pongo en duda. Vale. ¿Viste huevos de oro? No. ¿La película de Bardem? ¿No? No, 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 no. Ah, buenísima. Sí, sí, sí. Mucho más chirulo, pero bien. He visto escenas y recuerdo escenas, pero no tengo la sensación de haberla visto completa. Sí, pues él está magistral, como siempre. ¿Y las chicas de oro? Las chicas de oro, sí. Sigue estando en Disney, creo que está toda la serie, todas las temporadas de las chicas de oro. ¿El estanque dorado? También. Venga, tienes los oyentes 681016731 para dejarnos su nota oro y tú tienes tres minutos para contarme cómo va ese juego de los detectives que no conseguís avanzar, habéis avanzado poco. No te lo cuento yo, te lo cuenta la escena de la que parte todo, por favor, llamamiento, ya es urgente, tenemos que solucionar este caso del extraño encargo. ¿La conoce? Sí, claro. ¿Y a él? También, por supuesto. ¿Eran habituales? ¿Venían por aquí? Él sí, desde hace años, ¿por? Ya, no vendrán más. Él ha muerto y ella está detenida. Por Dios. ¿Venían juntos? No, a ella solo la vi una vez, quiso hablar conmigo a solas, hará de eso un mes. Me extrañó mucho lo que me pidió. Cuente, cuente. Quería que le ayudara a saber la verdad sobre él. Era su marido, ¿verdad? A ver, a ver, sí, era su marido, pero explíqueme bien eso, lo que le pidió ella. ¿Le parece marciano, no, agente? Hombre, ¿usted qué cree? Claro, yo no soy detective privado. La mujer estaba dispuesta a pagar bien, me ofrecía una importante suma de dinero. ¿Por hacer exactamente qué? Por hacer mi trabajo. ¿Su trabajo? Sí, por algo que había oído en la radio. ¿Qué se sabe de esta historia, Roberto? Se sabe que el policía con quien habla, la mujer que estamos escuchando, es una dentista. La dentista era la odontóloga. Marta iba a decir. ¿Eh? La mujer que estamos escuchando iba a decir, Marta. Marta. No es Marta Valderrama. No, es Adriana Morelos. Ah, es Adriana. Sí, sí, sí. La que hace de dentista es Adriana. Claro, es que tenemos un amplio reparto, un amplio elenco. Los actores, sí, sí, sí. Claro. Sí, 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 vale, es Adriana, claro. Pero bueno, Marta también está. No, aquí están Sergio y Adriana. Ah, Sergio. Sergio y Adriana, Sergio policía, que interroga a Adriana. Con los años que estaba Adriana con los casas en el faro y ahora de repente la confundí con Marta. Porque estaba interpretando a Marta. Ah. Porque la madre de Marta es dentista. O trabaja en una clínica dental. No, ahora en serio. Se trata de liar a los oyentes. Que te creas que os lo ponemos muy fácil a vosotros en el juego de los detectives, que en dos patadas lo averiguáis. Sí, mira. ¿No son la vida un día y otro día y otro día? Llevamos tres noches, algo de lo que había que averiguar. Bueno, ya ves tres noches, nosotros. Estamos 30. Algo de lo que era imprescindible averiguar es que ella es dentista. Era dentista del marido que ha muerto. Ha muerto porque la mujer lo ha asesinado. La mujer que había ido a la dentista a hacerle un encargo para conocer algo sobre, algo oscuro sobre el pasado del marido. En esa estamos. Tenéis mucho mérito a estas horas, ¿eh? Que averiguéis cosas que son un auténtico lío. Las neuronas de los oyentes son las que creo que tienen el verdadero mérito en esto. Yo solo quiero decir a la gente que está viajando en este momento, que va acompañada a la radio, a la gente que está trabajando. Y muy especialmente a todos los equipos sanitarios que están de guardia, que es una semana en la que estamos pensando mucho en ellos. Solo os voy a decir una cosa y es que vaya bien el resto de la madrugada. Y a vosotros también. Descansa. Beso. Adiós. 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 Adiós.